Es el aprendizaje. Y darnos cuenta que cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, entender cómo aprenden nuestros estudiantes nos va a ayudar a nosotros a entender y enseñar. Es importante que manejemos, ayer se acuerdan que hablábamos de algunos principios básicos que puedan generar y que puedan ayudar al aprendizaje. También hay que ver los elementos que nos permiten generar lo que viene a ser el conocimiento. Y ese generar el conocimiento significa reconocer que nosotros, los seres humanos, tenemos tres tipos de memoria. Tenemos una memoria sensorial, tenemos una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Real es que nosotros con el proceso de enseñanza-aprendizaje podamos hacer que lo que estamos en esto se almacene en la memoria a largo plazo. Ustedes saben que la memoria sensorial está ligada mucho al tema de lo que viene a ser los sentidos, es decir, los olores, los gustos. Y según los neurólogos, esa memoria de cómo no dura más que unos segundos. Hay algunos autores que nos dicen que cuando hablamos de la memoria sensorial, máximo duran cinco segundos, luego desaparece, ¿no? Y cuando nosotros empezamos un proceso de enseñanza-aprendizaje, no se olviden que tenemos que empezar con la primera fase que dice el RACNE que va a generar lo que viene a ser el desarrollo, que es motivar, que es incentivar al estudiante para que se genere el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, al motivar nosotros al estudiante, estamos generando en ellos la expectativa y estamos jugando con las emociones. Ustedes saben que cuando hablamos de la memoria hay dos partes del cerebro que juegan un rol protagónico en lo que viene a ser el aprendizaje. La memoria que es un proceso cognitivo, ¿verdad? Y cuando hablamos, estamos en lo que es el boca y lo que es la mídala, ¿no? No estamos hablando de la mídala que tenemos por aquí, ¿no? No es responsable de almacenar por lo que son las emociones. Cuando decimos que, cuando debemos empezar por decir que es importante que nosotros busquemos al estudiante motivado, emocionado. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Continuando? Muchas felices aquí charlando con algunos de sus compañeros. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Acá. Muy bien. ¿Por qué creen, jóvenes, que para poder generar el proceso de aprendizaje, yo debo emocionar o motivar a los estudiantes? Para captar su atención. Muy bien. Uno de los momentos que iniciamos el proceso de aprendizaje, el primer paso que debemos hacer es emocionarlos, ¿no? ¿Cómo motivarlos? ¿Cómo lo motivo? Informándoles de qué se trata nuestra materia, buscando los objetivos que vamos a dar en la materia, cómo vamos a trabajar, qué herramientas vamos a utilizar para que se pueda dar ese desarrollo de proceso de aprendizaje. También se indica cómo vamos a hacer ese salto de la teoría a la práctica y cómo ellos van a poder desarrollar ese conocimiento en la práctica. Entonces, es necesario emocionar a los estudiantes, motivarlos. No solo indicando los objetivos de nuestra clase, no solo indicando, digamos, cómo vamos a llevar la práctica, sino también indicando qué herramientas vamos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser totalmente creativos y ver las herramientas, como ustedes ya han visto, que nos puede ayudar a enamorar a los estudiantes y para que ellos sirvan, signifique un rito, ¿no? Si logramos eso, luego vamos a tener la otra clase, que es la atención. He logrado en los emocionales, he logrado tener su atención, he logrado que ustedes estén motivados a enseñarles, pero tengo que captar su atención. Carto su atención recuperando los conocimientos previos. Es decir, tengo que buscar en ustedes los conocimientos que me van a servir para poder empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tienen que buscar los conocimientos que sean adecuados a los que yo voy a dar. Por ejemplo, cuando yo doy, voy a utilizar mucho el ejemplo de mi materia, van a disculpar, pero cuando trato de empezar a hablar, por ejemplo, de la demanda, yo les digo a los chicos, ¿qué hay que buscar un chico? Y uno dice, lo primero que hago, licenciar, es meter mi mano al bolsillo. Meto mi bolsillo y veo cuántos tintos tengo. Luego hago como un escaneo, licenciada, para saber qué productos tiene el chiosco. Veo que hay soda de diferentes marcas, que hay sanos, que hay otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy extrayendo los conocimientos que tienen ellos para ir entrelazando a la información que yo quiero dar. Entonces, mira, cuando tú metes tu mano al bolsillo, estás hablando de un determinante que nosotros llamamos el ingreso. Si estás viendo cuánto cuesta la Coca-Cola, cuánto cuesta la PESI, me estás diciendo de precios de los bienes sustitutos. Entonces, ¿qué es en el qué segundo, no sé, de la segunda fase para generar el bienes y el aprendizaje? Dentro del desarrollo de la memoria es lo que es la atención. Una vez que hemos logrado la atención, yo puedo lograr empezar a hacer la tercera fase, que es la captación, donde nosotros vamos a dar al estudiante una nueva información, ¿no? Y ahí es donde nosotros jugamos otro rol muy importante. Cuando empezamos a dar la información, va a ver que esa información se va a ir a almacenar a la memoria de corto plazo. Y esa memoria de corto plazo, jóvenes, no dura más de 20 a 40 segundos. Si de ahorita hacemos una recapitulación y le pide a Karina, por ejemplo, que me diga cuáles eran las competencias. El docente, Karina, puede ser que mucho de lo que han hablado los estudiantes anteriormente se olvide. Porque la información se ha almacenado en la memoria de corto plazo, que es limitada y que dura 40, máximo de 40 a 20 minutos, y después la desecha. Pero, ¿qué sucede? Ahí estamos nosotros, como docentes, que tenemos que tener un rol protagónico en el sentido de permitir que esa memoria que esté en el corto plazo, pase a la media de largo plazo. Y según los doctores de neurociencia nos dicen que esa memoria a largo plazo es limitada. No es como en el caso de la memoria de corto plazo que ocupa campo, ¿no? Entonces, en esa memoria a largo plazo, jóvenes, es lo que nosotros tenemos que traer, colegas, es que el conocimiento que estamos dando se vaya almacenando en la memoria a largo plazo. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos que se almacene esa memoria, o el conocimiento en la memoria a largo plazo? Por favor, Roberto. Roberto Ángel. Yo creo que cuando, es cuando generas más expectativa, se puede decir, es que no podría, no sé cómo explicarlo, de cómo podríamos adquirir a largo plazo. Yo creo que cuando una persona está interesada, está más, como usted dice, cafta más la atención, yo creo que ahí se genera, se cafta más a largo plazo. Muchas gracias. Adelante, Sergio. Adelante. Lo mejor que se podría hacer es, para que a un estudiante le quede en la memoria a largo plazo, hacerlo clicar y hacer parte un poco práctica, o tratar de utilizar un lenguaje que le sea más cómodo y más entendible. Queremos tratar de evitar nosotros utilizar palabras técnicas. Queremos hacer un lenguaje en forma didáctico, cosa que llegue a entender. Queremos darle ejemplos, ¿no? Ejemplos claros para que así lo pueda captar. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Creo que Marlene quiere usted intervenir. Le voy a pedir que toda inición hagamos con mucho respeto a la intervención de nuestros niños. Marlene, creo que desea usted intervenir, por favor. Tiene la palabra. Sí, pido disculpas. Estaba con el micrófono abierto. Precisamente hablamos hace un momento con mis compañeros de grupo que le damos el tema del cuidado en la redundancia. Bien, sobre el tema de memoria, a corto y largo plazo, es bueno que recordemos que el cerebro recuerda, tiene como fuente de grabar la información, considerémoslo como un disco duro a la memoria a largo plazo y en la memoria a corto plazo como la memoria que no guardamos se pierde en el computador. Recordemos que el computador es una analogía al cerebro, en realidad es una copia del cerebro. Entonces, el cerebro guarda, preferimos dos, cuando está impactado por dos situaciones. Uno, es la emoción. Por ejemplo, el día de nuestra graduación, no, sin embargo, recordamos con mucho detalle ese momento de nuestra vida, y es porque estuvo impactada por una emoción. De ahí viene la importancia de que el estudiante es muy motivado en tiempo de clase, y que sea un aprendizaje divertido, un aprendizaje que impacte a su emoción. Muy bien, muchas gracias. Y la segunda cosa, el cerebro guarda la información a través de petición, por eso es que así aprendemos las tablas de multiplicar, que no nos emocionan un pico, pero bueno, las repetimos tanto que se van. La memoria de corto plazo se va degradando, Por eso hay una metodología que se está usando mucho ahora, al enseñarle a los estudiantes a estudiar y retener la información, es que puedan atender en clase antes de 24 horas, puedan repasar la información. Eso asegura que pase con más facilidad a la memoria y algo. Eso sería, y una vez más pido disculpas por haber participado con el micrófono abierto. Muchas gracias Marlene, les voy a pedir muchas gracias, mucha tolerancia y respeto a la opinión que dan los compañeros. Gracias Marlene, su aporte muy valioso. Adelante Winston, por favor. Marlene nos dice, adelante, adelante, ¿qué más has puesto? Sí, decía, de acuerdo a las neurociencias, dicen que cuando se enseña, el alumno aprende más las gráficas, las imágenes, entonces en el pizarrón o en el lugar donde se enseña, siempre por las gráficas tienen mayor aprendizaje a largo plazo y no va a grabar para largo plazo con la gráfica. No se olvide que la memoria empieza a través de la memoria asesorial, que es a través de nuestros sentidos. Entonces nosotros podemos lograr que el estudiante se vaya emocionando y vaya empezando el proceso de investigación a través de la información visual que le podamos dar, a través de gráficos, a través de sonidos. Pero como dicen ustedes, la memoria de corto plazo, el lazo de tiempo dura muy poco. Pero para que nosotros logremos almacenar el conocimiento que viene a ser la memoria a largo plazo, un rol protagónico, como dice Marlene, juegan las emociones. Hay dos órganos fundamentales que intervienen en el proceso de la memoria. Una es la amígdala, que es la responsable de las emociones. Cuando nos emociona algo, empieza a generarse lo que viene a ser el almacenamiento de la memoria o de los hechos. Otra parte que empieza, que forma parte muy importante de la memoria, es el hipocampo, donde ahí se va desarrollando o almacenando la memoria. Pero para que nosotros logremos almacenar la memoria, es necesario que en el momento de motivarles, les mostremos que el aprendizaje que van a tener es significativo. Es decir, ¿qué les va a hacer? El decir, si tú, si él toma conciencia que lo que va a aprender va a ser útil, no solo para aprobar el examen, sino para su vida, entonces el estudiante va a tener más interés. Otra forma que tenemos importante de generar ese salto de la memoria de corto plazo a largo plazo, es cuando llevamos la teoría a la práctica, cuando hacemos que el estudiante todo lo aprendido pueda poner a la práctica. Y, más todavía, cuando logramos que ese estudiante, una vez que ha podido consolidar, ha podido recuperar los conocimientos que están y puede, digamos, solucionar problemas de la práctica, pueda después este estudiante ver que esa información pueda ser aplicada a diferentes ámbitos. Cuando logramos eso, jóvenes, logramos que la memoria o el conocimiento se almacene en el largo plazo, que es donde nos interesa. Para lo cual, jugamos un rol protagónico. ¿A través de qué? A través de las estrategias académicas. Las estrategias académicas son las armas que tenemos como docente para lograr que ese proceso de enseñanza aprendizaje vaya dando. Siempre empezando a dar esa motivación o ese interés del estudiante para que pueda aprender, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿por qué hablan de esto? Porque vamos a ver que con los diferentes paradigmas que ustedes han desarrollado o han investigado, vamos a ver que cada paradigma, ya vemos que paradigmas son verdades que se consideran válidas por cierto periodo de tiempo, han buscado ellos entender cómo el proceso de enseñanza aprendizaje son de eso, dar propuestas de cómo deberíamos actuar los docentes y cómo deberíamos actuar los estudiantes, ¿no? Pero antes de ceder la palabra al grupo, quisiera que veamos un video, antes de que el primer grupo que tiene que hablar del activismo, antes de ceder la palabra, quisiera que veamos un video que tengo preparado para ustedes, que nos va a permitir en este momento ver lo que es el juicio a la educa. No sé si este video ustedes ya lo han visto, pero me avisan, por favor, si lo ven y se escuchan. ¿Escuchan? ¿Están viendo, jóvenes? Sí, sí. Muchas gracias. Sí. Busca un pez por su habilidad para preparar un árbol y lo que no es estúpido. Señoras y señores, hoy juzgaremos a la educación. No solo hace que los peces trepen árboles, sino que además los hace bajar y realizar una carrera de 10 millas. Dime, escuela, ¿qué orgulloso de las cosas que has hecho, convirtiendo a millones de personas en robots? ¿Te parece eso? ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que identifican con aquel pez? Nadando en clases, sin poder encontrar sus dones, pensando que son estúpidos, creyendo que son inútiles. Pues ha llegado la hora. No más excusas. Llamo a la escuela de estrado y le acuso de matar a la creatividad, la individualidad y ser intelectualmente abusivo. Él es una antigua que ha sobrevivido a su uso. Si me pones a favor, lo probaré. Prueba. Hacemos un teléfono de hoy. ¿Lo reconoce? Pues aquí hay un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿verdad? Aquí hay un coche de hoy en día y aquí uno de 150 años. Gran diferencia, ¿verdad? Pues fíjense, esto es un aula de hoy en día y esto era el aula que usábamos hace 150 años. No es una vergüenza. Realmente en más de uno, nada cambia. Y aún así dices que preparas a los estudiantes duro, pues compruebas, si te lo preguntaste, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? Tirado tus antecedentes y registros. Muestran que fuiste creado para entrenar y para que trabajen en fábricas, lo que explica el por qué organizas a los estudiantes en filas rectas. bonito y ordenado hasta llegar a los estudiantes en filas rectas. Todos tenemos, todos tenemos uno. Yo mismo no me libro de él, pero hoy no necesitamos crear robots, zombies. El mundo ha progresado. Necesitamos personas que piensen de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. ¿Cualquier científico te dirá que no hay dos cerebros igual? ¿Cualquier padre con dos o más niños? No. Así que explícame por qué tratas a los niños como si ponen moldes para cortar galletas o esas gorras que se entregan en talla única que sirve para todos. Pero si un doctor receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, los resultados serían trágicos. Mucha gente enfermaría. Pero sin embargo, cuando se trata de la escuela, exactamente lo que ocurre. Esta negligencia educacional donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con distintas fortalezas, distintas necesidades, distintos dones, y tú les enseñas la misma cosa de la misma manera. Es horrible, señoras y señores. El acusado no debe ser absuelto. Esto podría ser uno de los peores crímenes jamás cometidos. Y hablemos de la manera que tenemos empleados. Es una vergüenza. Es decir, los profesores tienen el trabajo más importante del planeta. Sin embargo, están mal pagados. No me extraña que tantos estudiantes reciban lo justo. Seamos sinceros. Los profesores deberían cobrar tanto como los doctores. Porque un doctor realiza una cirugía al corazón y podría salvarla. Pero un gran profesor puede alcanzar al corazón de este niño y que realmente viva. A los profesores se les critica mucho, pero ellos no son un problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o beneficios. Los currículums son creados por quienes diseñan las políticas y la mayoría de ellos ni siquiera han enseñado en su vida. Solo obedecen con test estandarizados. Se cree que por meter una pregunta con respuestas múltiples podrán obtener el nivel de éxito. Esa es una locura. De hecho, estos test están tan poco desarrollados para ser utilizados que deberían abandonarse. Si continuamos con este camino, los resultados serán letales. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos crear coches, sistemas avanzados, páginas de Facebook, entonces es nuestro trabajo hacer lo mismo con la educación para mejorarla y cambiarla y deshacernos del espíritu escolar porque eso es inútil al menos que trabajemos para sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa debe ser nuestra tarea. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que el arte y la danza. Démosle a todos dones, la misma oportunidad. Sé que esto suena como un sueño, pero países como Finlandia están haciendo cosas impresionantes. Sus días de escuela son más cortos. Los profesores ganan salarios decentes. las tareas son inexistentes. Se enfocan en crear en vez de crear competición. Aquí llega lo mejor, chicas y chicos. Su sistema educativo rinde por encima de cualquier otro país en el mundo. Otros lugares como Singapur están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori. Mientras los estudiantes son el 20% de nuestra población, son el 100% de nuestro futuro. Así que ayudémosle a cumplir sus sueños y no habrá manera de saber lo que podemos conseguir. Este es el mundo en el que yo creo, un mundo en el que los peces ya no están obligados a tripar árboles. No tengo más que decir. Si te gustó esta información. Muy bien, jóvenes. Con este pequeño video vamos a empezar. Miren, es un video muy bonito que nos muestra que pese que la tecnología ha ido desarrollando, nosotros seguimos pensando o seguimos educando de una forma tradicional. Pero ahora vamos a ver y vamos a apoyar al grupo 1 que nos va a hablar justo de ese modelo tradicional. y vamos a ver lo difícil que es como decía nuestro compañero aprender a desaprender. Qué difícil es para nosotros aprender el nuevo rol que tiene el docente, el nuevo rol que tiene el estudiante. Adelante, grupo 1, por favor. Ustedes tienen la palabra. Buenos días, licenciada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, colegas. Somos el grupo mixto y el tema bueno, vamos a exponer es los paradigmas conductistas. Voy a esperar a mi compañera que pueda subir para proceder con la investigación. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Adelante, por favor. Ok. Ya, como les decía, el tema que vamos a disertar es el paradigma conductivista. En esta investigación encontramos diversas teorías y diversos personajes que nos van a ayudar a comprender y predecir y controlar el comportamiento humano. Tratan de explicar cómo los sujetos acceden a ese conocimiento. El objeto de este estudio se centra en la adquisición y la destreza, las habilidades y el razonamiento en la adquisición de cada concepto que vamos a ir viendo. El conductivismo es considerado que se fundamenta en el estudio de experiencias internas y de los contenidos a través de métodos mecanizados dando lugar al desarrollo del proceso repetitivo. Esta teoría se remota en principios del siglo XX es considerado como su creadora John Braduce Watson, creador de la corrente, que él va a utilizar o utilizó métodos experimentales para estudiar los comportamientos observables. Este actor, si se quiere estudiar esta conducta humana a partir de la observación, él ve o percibe un conducto de conjuntos estímulos o respuestas, eso lo traslada al tema de razonamiento, al área del conocimiento, es una respuesta, necesitaría un refuerzo para el aprendizaje. Continuará mi compañero, por favor. buen día, a mí me tocó hablarles sobre el objetivo general, que sería conocer los orígenes y fundamentos e ideas principales de la paradigma con el desarrollo. se remontan en las épocas de Aristóteles realizando ensayos de memoria sobre la memoria enfocados sobre todo en los relatos truenos. No sé. La base del conductismo empieza aportando comportamiento y luego pasa para los métodos de aprendizaje. Luego sigue Skinner, que fue impulsor para el conductivo y contemplado el experimento. la siguiente. Le paso la palabra a mi siguiente compañero. Como uno de los procursores tenemos a Iván Pavló, este filósofo fue conocido en el año 1849 hasta 1936, conocido por sus estudios sobre el comportamiento. Uno de esos experimentos más famosos que se realizó en el año 1998 demostra la existencia del reflejo condicionado y no condicionados en los perros tuvieron gran influencia en el desarrollo de teorías colónicas conductistas orientadas durante los primeros años del siglo XX. Como podemos observar, aquí tenemos la gráfica, las imágenes del experimento que realizó. Como anteriormente dijimos, realizó experimento en animales en el cual él proporcionó en el cual observó que el animal realizaba salivación y presentaba salivación en el cual él llamó el reflejo condicional. Continúa mi compañero. Adelante, grupo. Perdón. El volumen. John Watson es el fundador de la escuela de psicología que se conoce como conductismo o conductivismo. John Watson es el precursor del conductivismo. Pensaba que los humanos nacían con ciertos sentimientos como pueden ser el amor y la furia pero él decía que las demás emociones el ser humano las iba adaptando gracias al estímulo y a la respuesta que después se acondicionaban. Watson es conocido por una que él decía que si le daban un grupo de muchachos una docena de muchachos cualquiera él elegía un niño al azar y podía hacer que ese niño lograra hacer lo que él quisiera. Si él quería ese niño podía ser un vagabundo podría ser un dependiendo de aplicando las técnicas de modificación de conducta cambiando su conducta y enseñándole lo que ya antes que Watson Pavlov les había explicado Watson pasó a la historia de la psicología por sus grandes experimentos como es el de la rata blanca en el cual el experimento se llama el pequeño Albert Watson escogió a un niño tranquilo en el hospital donde él trabajaba que se llamaba a nueve meses de edad este niño no presentaba ningún tipo de miedo hacia el animal con pelos que Watson le presentaba que era una rata blanca pero lo que sí Watson se dio cuenta es que este niño sí presentaba miedo a los sonidos a los sonidos fuertes así que agarró una lámina de metal y con un martillo la golpeó y ahí sí se dio cuenta que el niño tenía miedo así que lo que él hizo para que el niño adoptara el miedo hacia la rata fue durante dos prácticas de golpear con una barra metálica detrás de su cabeza del niño hasta que ya después le quitó esa barra metálica y ya el niño automáticamente cuando le presentaban a la rata él lloraba y ya después le presentaban cualquier otro tipo de animal peludo ya sea un conejo o un abrigo y ya automáticamente el niño ya ya estaba con ese miedo así que no consiguió acabar con concluir su experimento porque ya se llevaron al pequeño Albert siguiente por favor está apagado tu micrófono micrófono voy a hablar de Edgar Lee de 1874 1949 según Tordí decía que el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre estímulos respuestas que se fortalecen cada un estado de cosas satisfactorias le va empezando al animal en este caso en la liso de manera repetida esta teoría se suministró sobre las bases de Burk Skinner que construyó todo un edificio acerca del condicionamiento operante Edward Lee Tordí fue el primer psicólogo que completó su educación en Estados Unidos y fue el que puso a prueba el efecto la ley del efecto siguiente diapositiva por favor lo primero una anterior la siguiente por favor ahí los primeros experimentos de Tordí que sobre el aprendizaje los hizo en sujetos experimentales que en este caso eran animales eran pollitos él sostenía que las numerosas fábulas que tradicionales y relatos que en ese momento se decía de la inteligencia de los animales a Tordí que no le causaba ninguna impresión quien por lo contrario él sostenía que nadie en ese momento había hecho estudios sobre sobre la estupidez animal y decía que por cada perro que se encontraba de camino a casa suponía que había un centenar de animales que se había perdido en el camino ¿no? Más adelante Tordí aplicó su método en adiestramiento de animales y niños con un éxito considerable luego de tener grandes predicciones en el campo de la psicología educativa bien vamos a continuar con Burrux Frederick Skinner 1904 a 1990 ahí nos nos equivocamos Skinner nació en Pensilvania Estados Unidos fue el propulsor del conductismo contemporáneo él consideraba irrelevante todo aquello que no se podía comprobar experimentalmente establece el concepto de condicionamiento operante es un clásico concepto que él trabajó mucho creía en los patrones de estímulo y respuesta en las conductas condicionadas entre uno de sus experimentos que realizan ahí como vemos está el de las palomitas donde se inventó con ocho palomas hambrientas las cuales fueron introducidas en una caja así como se ve en la diapositiva que se llamaba la caja de esquí estas palomitas se disponían a estas palomitas le ponían a disposición comida cada determinado intervalo de tiempo entonces cada paloma desarrolló una respuesta propia daba la impresión que estas palomitas se comportaban de ese modo porque creían que cada vez que emitían una conducta se le iba a proporcionar comida entonces ya ellas tenían esa respuesta condicionada emitían una conducta se le daba comida entonces ellas repetían esas conductas entre otros los aspectos de Skinner es que él utilizaba muchos reforzadores como en este caso era la comida por cada respuesta que ellas emitían tenemos los reforzadores primarios como él los llamaba teníamos como ser el hambre que satisfacíamos con la comida sed el sexo también estaba entre esos reforzadores y los reforzadores que también se aplican en personas que tienen que ver con logros con estatus con reconocimientos son cosas muy importantes para Skinner estos reforzadores y él más se basaba en los reforzadores positivos ya que esto era común que obtenían las personas o el organismo por ejecutar conductas positivas siguiente siguiente grupo muy bien adelante por favor bueno ya que hemos visto los exponentes del conductismo clásico y contemporáneo vamos a sacar las ideas principales de ambos entre los exponentes del clásico o el condicionamiento clásico tenemos a Pablo y a Watson y del condicionamiento operante está Tordique y Skinner que es el precursor se puede decir del conductismo contemporáneo que hasta la actualidad se sigue manteniendo en muchos espacios de nuestra cultura ¿no? sea en el aprendizaje inicial universitario y y del trabajo ¿no? del ámbito laboral de muchos bueno entre estas ideas el conductismo nos dice que sustenta en las dos formas de aprendizaje o condicionamiento que sabemos que es el clásico y el operante el método clásico el de aprendizaje es un estímulo que dispara al organismo una respuesta regulada y constante a través de su asociación a un evento neutro y que en sí este estímulo respuesta es el patrón de este condicionamiento ¿no? como por ejemplo ya vieron ya hablaron del ejemplo del perro que el perro simplemente con el sonido de la campana sin que haya su comida él ya puede generar la salivación necesaria ¿no? o si vemos dentro de un ejemplo vemos dentro del ámbito escolar la campana del recreo y a los niños lo esperan la campana del recreo podemos asociar a un ejemplo de condicionamiento clásico o el plato del perro cuando nosotros a nuestras mascotas le vamos a dar la comida ya una vez agarramos el plato ya los perros se ponen como locos y así tenemos también el olor del fume como ejemplo los traumas emocionales que tenemos las personas de haber estado en algún lugar y si volvemos a ese lugar otra vez digamos automáticamente nuestra conciencia agarra y los expone o si no la llegada del maestro o el llanto de un bebé que puede ser para el afecto o el alimento luego del condicionamiento gerante este es el aprendizaje que es un movimiento doble de castigo recompensa lo que hablaba o hacía Skinner dentro de sus experimentos es decir que hay un estímulo agradable positivo en el caso de las recompensas y un estímulo negativo o desagradable para castigar la conducta lo mismo pasa y si tomamos el perro como ejemplo cuando nosotros le damos el alimento al perro por haber hecho algo bien por tirarle no sé un objeto para que no lo traiga lo premiamos con una comida entonces el perro va grabando esa como le digo con el efecto de la actitud y ya se quedan en su subconsciente y si es que lo mismo con el mismo animal si agarramos y vemos que hace las necesidades donde no debe hacer y nosotros lo castigamos entonces con el negativo nosotros agarramos y estamos castigando al animal para que deje esa conducta y si tomamos estos ejemplos en el ámbito de la realidad digamos de nuestro contexto podemos ver como un ejemplo claro son los adiestramientos de perros a los perros agarran los adiestramientos sea en la policía en el cuerpo de bomberos o cualquier ente policial con alimentos y así los agarran y adoptan sus sus cualidades también en los trabajos si lo estamos viendo con los bonos sobre las ventas que realizan los empleados saben que van a tener una recompensa dan su mayor esfuerzo para la limpieza después las buenas calificaciones de los niños si los niños agarran nos traen buenas calificaciones nosotros los padres los premiamos y que que hacemos digamos estamos fomentando que ellos si es que tomamos el conductivismo estamos fomentando que ellos siempre traigan buenas calificaciones y que pasa cuando los niños lo piden copiando la luna los exámenes entonces los reprobamos nosotros como padres y agarramos y le hacemos un castigo no sé no le damos ver y saben que sus comportamientos negativos a la vez van a llevar a un castigo ¿no? y y casos prácticos son las dictaduras ¿no? en las dictaduras vemos que si no están de acuerdo con el sistema entonces aplicamos el método y lo sacamos del sistema este método va a terminar un minutito para terminar por favor bueno bueno entonces esas son las ideas principales que son la el condicionamiento clásico y operante muy bien muy bien con eso terminamos lo que es intervención grupo faltarían las conclusiones le dicen adelante por favor adelante tiene un minutito aproveche sabiamente su tiempo adelante ya ok como ya lo habíamos visto podemos concluir de manera general para resumir todo lo antes hablado el conductismo se encarga del estudio de la conducta observable basada en estímulo respuesta digamos de cada acción según ya fundamento también surge de una teoría psicológica y luego se adapta a la educación primeramente estos representantes tenían una teoría respecto a a la a la conducta entonces luego se adapta a la educación para poder fomentar la enseñanza y también influencia a lo que son al aprendizaje como ya han mencionado los compañeros en otros los estudiantes o el alumnado si aprende de acuerdo a esta conducta y también cabe mencionar que esta teoría tiene un lo de esta teoría tiene un enfoque unidimensional para la comprensión de la conducta humana porque no toma en cuenta los pensamientos sentimientos el conductismo es simple de la conducta humana es la parte negativa bastante críticas este enfoque y para terminar ve al ser humano como la combinación de las especies como el ser más más evolucionado que existe entonces recuerdo nuestras capacidades para poder aprender también se cree actividad más fundamental del ser humano es de lo que sobrevivimos aprendemos así que por ejemplo si es que alguien se encuentra en una por ejemplo en una isla desolada o buscar exactamente sobrevivimos porque aprendemos muy muy bien muchas gracias muchas gracias grupo la pregunta vamos a hacer cuando todo desarrollado ya grupo 2 por favor adelante grupo 2 por favor muchas gracias grupo muchísimas gracias adelante grupo 2 vamos a ver una participación eh de diminuto tenemos que tener esa capacidad de poder resumir la tarea que nos ha dado usted cosa de que podamos participar este grupo anterior que ha disertado se ha extendido demasiado muy bien muchas gracias muchas gracias por su su aporte jóvenes por favor tenemos que tener en cuenta que todos los grupos tienen que participar por favor la presentación mire adelante grupo adelante este tema de el paradigma educativo conductista y este grupo está compuesto por unipersonas que es Ismael Flores Zunagua por mi compañero Manuel Mauricio Guiria Melgar Pamela Villagómez y Daniela Terraza Lanz ya deseo la palabra a mis compañeros ya que va a empezar con la exposición del desarrollo del tema que nos tocó poner muy bien buen día licenciada como como mire hay que reconocer a veces cuando existe cierta falencia no sé qué habrá pasado con el compañero habíamos quedado en que le voy a poner la primera parte yo desarrollé y pues me preparé para exponer las ventajas y desventajas del paradigma cuando no entonces Edson por favor ya que usted trabajó esta primera parte podría exponer resumidamente ya con relación al tema vamos a hacer la introducción lo que es el conductivismo el paradigma es que por relación teología conductiva se base en la teoría de Iván se centra que es un estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla su objetivo es una conducta determinada lo que es el conductivismo falsifica en dos variantes que son el condicionamiento clásico y lo que es el condicionamiento instrumental y operativo primeramente lo describe una asociación entre el estímulo y respuesta continua de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados obtendremos la respuesta deseada esta variante explica tan solo comportamientos y muy elementales con razón a la segunda variante que es el condicionamiento instrumental u operativo es un condicionamiento que persigue la consolidación de la respuesta según el estudio del estímulo buscando los recursos necesarios para implantar la relación en el individuo Ismael perdón esta parte ya nos han explicado el 1 que tal si nos vamos a lo que nos toca en sí ya sabemos que el conductivismo surge es un aporte muy grande que han hecho los psicólogos a través de los experimentos realizados que tal si vamos a ver como esta teoría del conductivismo en función de los experimentos que han hecho va a ayudar que viene a ser eso muy bien adelante por favor también el conductivismo analiza dos perspectivas que son unos a partir de los procesos psicológicos que el sujeto pone en juego para aprender y el punto dos con base a un conjunto de mecanismos sociales y culturales susceptibles de generar condiciones que apoyen el aprendizaje en el tema de diseñar dos vertientes que se relacionan estrechamente y ofrecen posibilidades de explicar e intervenir el fenómeno educativo en los aprendizajes desde diversas disciplinas psicológicas sociológicas antropológicas en general incluida en el campo de la educación estas distintas concepciones del aprendizaje fundamentan en las instituciones educativas del conocitivismo el conocitivismo psicología y sociocultural los factores que son los socializadores de los medios de educación la condicional y económica el origen social capital cultural y económica son posicionamientos del éxito o del fracaso de los estudiantes en su trayectoria educativa así como las actitudes poco favorables hacia el conocimiento o el proceso educativo es mayormente esto que da lo que es el ente hacia los alumnos la enseñanza que se le va enseñar y lo que el mismo va a entender que uno se tenga de acuerdo a su enseñanza la posibilidad de intervenir en el mejoramiento del proceso de aprendizaje y consecuencia de los resultados educativos requiere el diseño de propuestas educativas sustentadas en enfoque naturaleza cognitiva contextual y sociocognitiva es decir estas propuestas atienden integralmente al sujeto entre otros términos se pretende transitar hacia enfoque y propuestas y considerar posibilidades y considerar al estudiante mayormente lo que es el docente tiene tener reglas educativas para poder enseñar las aprendizas educativas que es en el aprendizaje del docente le cedo la palabra al compañero para que pueda continuar lo que es el desarrollo que hicimos les queda tres minutos apure en grupo ya está bien licenciada yo voy a directo al grano voy a hacer con esto respecto al rol que juega el alumno dentro del proceso conductista y el rol del docente pues respecto al alumno tenemos de que es un sujeto respecto del cual se debe observar la conducta y tratar de que ésta pueda modificarse positivamente respecto al proceso de aprehensión de los conocimientos mediante la aplicación de estímulos por parte del docente entonces en este punto ya el docente viene a intervenir de manera tal que se forja como el responsable de crear de motivar de planeárselos al alumno pues y de realizar un proceso de control respecto de la evolución de la conducta del alumno sea favorable o desfavorable cuando es favorable pues lo que debe hacer el docente premiar los resultados positivos y en contrapartida cuando se observe de que la conducta del alumno es desfavorable y vos planteados pues en este caso se aplican las sanciones respecto ahora bien en la última parte del trabajo que nos ha asignado respecto a las fortalezas y debilidades del conductismo tenemos que muchos críticos afirman que el conductismo es simplificar la conducta humana en este caso la conducta del alumno y ve que al hombre como un ser autómata en vez de una criatura con propósito y voluntad sin embargo a pesar de el conductismo ha tenido un gran impacto en el proceso educativo a lo largo de todo como resultado de ello se ha obtenido un importante lo que va a lograr cambiar el propósito principal de la psicología y de la educación hacia la solución de verdaderas problemáticas relacionadas con la conducta humana así como cada teoría tiene sus ventajas y desventajas pues respecto al conductismo observablemente también se reconocen desventajas sin embargo a pesar de ello aún nuestros días continúa jugando un papel preponderante sigue estando presente en los procesos de enseñanza aprendizaje y por lo tanto la decisión final de en qué medida se va a adoptar el periodismo el proceso de enseñanza-aprendizaje lo tiene el docente el docente es el que tiene el control del conocimiento mientras que el estudiante tiene un rol total el sujeto de la educación es el docente el pase el estudiante es el país el sujeto es el es un ente pasivo dentro del proceso de aprendizaje que lo único que hace es para la información y según esto nosotros como docentes podemos cambiar especialmente que en la conducta del estudiante que buscamos cambios de conducta a través de lo que viene a ser la respuesta al estímulo ya sea el castigo o sea lo que viene a ser la animación muy bien grupos a del grupo 3 por favor adelante grupo 3 entonces no se olviden el rol del padre del docente totalmente activo tenemos por ejemplo las principales herramientas pedagógicas adelante ricardo adelante ya ustedes del grupo 2 del grupo buenos días previamente una duda muy puntual adelante es con un conductismo conductivismo podemos llamar el conductismo o conductivismo también otra cosa es el activismo otra cosa es el conectivismo si podemos llamar conductivismo o de esa forma no entonces adelante por favor 3 por favor todo no se olviden este tipo de este paradigma conductivista o con tu conductivismo que llamamos parte en el rol totalmente activo del docente ya ahí que se ok bueno buen día el disent no puedo compartir pantalla si me tienen que habitar no slowly o alguien usted todos podemos compartir pantalla no yo estoy agradecí alla percent así gracias muy bien bon porrote deber heute Sí, perfectamente. Jóvenes, estamos empezando a las 12 y 3 minutos. Por favor, sabiamente manejen su tiempo. Bueno, buenas tardes entonces, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Número uno de derecho, el tema que nos tocó exponer es paradigma cognitivo. Ahí están los integrantes, quienes estamos integrando. Y previamente vamos a hacer una pequeña introducción. Abocándonos de lleno al paradigma cognitivo, decimos que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido objeto de una constante evolución que ha significado el esfuerzo de estudio de la materia con la finalidad de lograr una óptima introducción a las demandas de quienes en el rol de aprendices otentan la responsabilidad de lograr el establecimiento de ciertos conocimientos. ¿Qué al aporte contribuyen en el desarrollo personal? En resumen, se concentra en escudriñar el desarrollo del paradigma cognitivo con el ánimo de lograr un enfoque integral de sus antecedentes y precursores. Como grupo, hicimos ciertos objetivos de la investigación, el cual en el objetivo general tenemos la misión de develar los antecedentes y la identidad de los progenitores. Que oportunamente se permitieron realizar un estudio minucioso y científico del enfoque cognitivo con el objetivo específico, estableceremos los pormenores y características que asisten a los desarrollados en el marco del estudio realizado al paradigma que nos ocupa. Los cuales se suscribirán a señalar aspectos de trascendental identidad con los elementos vinculados a la persona del conocente y el estudio de los aspectos que contribuyen al desarrollo de dicha personalidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con estos objetivos explicados, cedo la palabra y el micrófono a la vez a mi compañera, la cual explicará el desarrollo, origen y fundamento del paradigma cognitivo. Perdón, antes de que usted se vaya, ¿cómo se llama usted? Disculpe, usted me aparece. Mi nombre es Eduardo Martínez Pérez. Gracias. Por favor, por favor, adelante. Continuando con la exposición, voy a manifestar sobre el origen y los fundamentos del paradigma cognitivo. Con relación al origen, el origen donde surge, en qué año, surge al comienzo de los años 60 y se presenta como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas de la conducta que había dirigido la psicología, siendo que la inteligencia es igual que el conocimiento. Todas sus ideas fueron aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos, entre los cuales tenemos a Piaget y la psicología genética, a Ausbel y el aprendizaje activo, la teoría de Brunner y el aprendizaje por descubrimiento, y las aportaciones sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la importancia de desarrollo prótico, solamente citando a los más reconocidos. Ahora, tenemos las ideas de estos autores que tienen en común al haberse enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo, entre las cuales tenemos la atención, la percepción, la memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc. Asimismo, se tiene que desde los años 50 hasta la década de los 80, sobre las bases del paradigma cognitivo, se desarrollaron muchas líneas de investigación y modelos teóricos sobre las distintas facetas de la función, por lo tanto, se puede afirmar, se puede afirmar, de que en la actualidad hay un paradigma con aproximación monolítica, ya que existen diversas líneas desarrolladas dentro de este enfoque. Por ejemplo, tenemos la propuesta social, entre otras. En la actualidad es difícil distinguir con claridad, debido a las múltiples influencias, donde termina un paradigma, por ejemplo, donde termina el paradigma cognitivo y donde comienza el paradigma, otro paradigma. Porque pueden encontrarse líneas y autores que con concepciones e ideas de distintos teóricos, metodológicos, que integran ideas de varias tradiciones e incluso ideas de paradigmas alternativos. También se tienen las ideas principales, el paradigma se tiene de que al sujeto se lo considera como un ente activo, cuyas acciones dependen de gran parte de representaciones, como su persona o licenciado usted manifestaba hace un momento, de que el rol del docente es activo, siendo que en el presente paradigma, el rol que tiene del alumno es activo, es el rol de información. Asimismo, se tiene la disciplina, ya que el aprendizaje potencia su motivación. También se tiene la inteligencia, que es un producto del aprendizaje, existiendo la inteligencia potencial. Aquí tenemos como manifestado anteriormente el rol del alumno, el rol del maestro. Perdón, eso le toca al siguiente grupo. Le daré otro grupo para que pueda hablar de esos temas, ¿me parece? Está bien, licenciada. En la participación le cedo la palabra al colega que me dice, con relación a las limitaciones de... Muy bien, gracias. Hola, hola. Adelante, por favor, adelante. Ya, yo voy a continuar con limitaciones del paradigma cognitivo. Suele ser individualista que se requiere complementarse con modelos más socializadores. Práctica muy limitada con interferencia de paradigma conductista, discurso cognitivo, práctica conductista. Ahora, la teoría de Gestalt es una corriente de filosofía moderna que tiene como significado de representación, la cual surgió en Alemania. Esta teoría, según Gestalt es el núcleo de fondo, es el todo, los diferentes elementos individuales que componen, no tienen ningún tipo de importancia o significado por sí solos. La escuela sostiene que la mente es la que se encarga de configuramientos que entran por medio de la percepción de la memoria. La teoría de Gestalt y los principios. Los principios serían pregancia, semejanza, la proximidad, simetría, dirección común, relación entre figura y fondo, cerramiento, igualdad. En conclusión, este paradigma que es psicocognitivista concibe como fundamento enseñar a los alumnos habilidades, aprender, aprender, pensar de forma Indiferentemente, el texto de instruccional considerando a alumno como un procesador activo de forma y adecuada. En resumen, lo que entendí de esta teoría, que para interpretar los diferentes enseñanzas de los docentes, ¿Hola? Hola, hola, muy bien, muy bien compañera, vamos a continuar con... Estamos viendo, hay varios expositores de lo que es el paradigma cognitivista. Yo quería, bueno, acotando a las ideas principales, la teoría cognitiva proporciona grandes aportaciones al estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje, como la contribución al conocimiento preciso de algunas capacidades esenciales para el aprendizaje, es la atención, la memoria, el razonamiento. También así muestra una nueva visión del ser humano al considerar este como una actividad basada fundamentalmente en el procesamiento de la información. Es muy diferente la visión relativa y simplista que hasta entonces se había defendido y divulgado en el conductivismo. Esa sería mi acotación de la iglesia. Muy bien, que justo el grupo que viene nos va a hablar de ese tema. Adelante grupo, por favor. Adelante grupo, vaya preparando su diapositiva. Adelante, como decía su compañera, hay un límite muy delgado entre lo que es el cognitivismo y el constructivismo. En algunos libros ustedes van a encontrar a Vygotsky, a Ausbel lo van a encontrar como cognitivo y también como constructivista. Adelante, por favor, grupo. Ustedes son el grupo... El grupo cuatro. El grupo internacional. El grupo internacional. Muy bien. Adelante, buen día. Vamos a desarrollar el tema de concepción del alumno y el docente desde la teoría cognitiva. El paradigma cognitivo determina que el aprendizaje se constituye a través de la síntesis y la forma del contenido recibido por las percepciones, las cuales se encuentran en flujo de entes, actitudes y motivaciones individuales. Continúa, Carla, por favor. Buen día, muy bien. Vamos a hablar en este caso de concepción del alumno y el docente. El alumno o el estudiante viene a ser el sujeto activo, ya que es el pensador de información y que cuenta con conocimientos previos y la disposición para el aprendizaje significativo. Este debe desarrollar a la vez para ampliar sus conocimientos y desarrollar su potencial cognitivo, para así convertirse en un aprendizaje y ser capaz de aprender a solucionar problemas. En cuanto al docente, viene a ser el sujeto guía, el protagonista de la clase, sino que es el interesado en proporcionar aprendizajes significativos y cuenta con estrategias didácticas. Este debe promover y enseñar habilidades cognitivas, además de enseñar a pensar, para que los estudiantes experimenten, exploten, poten y reflexionen y sean capaces de resolver problemas de diversas índoles. Entonces, tenemos que la concepción del alumno, su objetivo sería aprender a aprender o enseñar a pensar. Y así también el estudiante, parte del estudiante ya sabe algo y luego promover el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo consiste en traer algo nuevo a nuestra estructura cognitiva y mirarlo al conocimiento. ¿Qué sucedía? Paso la palabra al compañero Marcelo. Continuando con las posentadas, entre las tenemos los alumnos a construir sus propios conocimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la capacidad de aprender y de realizar tareas repetitivas, ¿no? El profesor se convierte en un fado de aprendizajes. Significa que el profesor, junto con los alumnos, puede dar conocimiento de las representaciones mentales que quiere dar exposición a cada uno de los alumnos, ¿no? El profesor pasa a ser de la única persona que tiene conocimiento y lo deporte de los alumnos. ¿Qué permite? Permite que todos los alumnos participemos en las clases, tengamos mayor información y aparte tenemos conocimiento entre el profesor y el alumno. Entre las limitaciones tenemos parar o no tomar en cuenta el carácter personal o motivacional. ¿Qué nos representa esto? Que visualiza eventos en una sola dirección. Otra de las limitaciones se reduce el papel del docente y del guía debido a una perspectiva. Condiciona la realización de actividades previamente definidas. Entonces, una de las limitaciones puede ser que el docente pueda tomar solo sus actividades y no dejar participar a los alumnos, ¿no? Dentro de la conclusión, que la educación moderna existe no solo una capacitación constante por parte del docente, sino que los alumnos tienen la capacidad para memorizar los conocimientos y el rol autoritario por parte de los profesores. Entre estos puntos tenemos la inteligencia, el lenguaje, la experiencia lógica de los estudiantes. La herramienta perfecta para generar los mecanismos para desarrollar el escenario de una vida cotidiana. La educación, sin importar la visión que se tenga sobre ella, siempre forma parte de los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Y con eso terminamos, profesora. Gracias. Grupo, muchas gracias. Resumiendo, cuando hablamos de la teoría cognitiva, aquí el gran aporte que hace la teoría cognitiva, Ausbell y los otros autores, es que él carga y empieza a analizar el proceso de aprendizaje. Ya no se ve que no es como el conductivismo que buscaba el cambio de conducta, sino el fin de estos psicólogos es entender cómo aprendemos. Grupo se va preparando mientras yo voy hablando, por favor, ¿no? Entonces, se preocupa cómo aprendemos. Y lo interesante de esta propuesta, de este paradigma, es que determina que el estudiante no es ese linzo en blanco que determinaba el conductivismo, sino es un estudiante con un conocimiento previo. Y que nosotros, en base al conocimiento previo, tenemos que empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que ese proceso de enseñanza-aprendizaje o ese proceso de aprendizaje es muy propio del estudiante. Y nosotros tenemos que tener las herramientas para generar lo que viene a ser ese proceso de aprendizaje, ¿no? Ahí es donde hablamos, por ejemplo, de Vivosky, o que nos dice, por ejemplo, que es necesario, o que el entorno es importante, o que dice que la educación es una construcción social. O cuando nos dice, por ejemplo, Ausberg, que nos habla del proceso de enseñanza significativo. ¿Cuándo es significativo? Cuando vemos que el estudiante le interesa, que eso le va a aportar en el desarrollo de su vida, ¿no? Y cuando utilizamos, por ejemplo, ellos nos hablan de una herramienta fundamental para trabajar en el trabajo colaborativo. Entonces, está muy libado en el tema, en el sentido de que un trabajo colaborativo va a permitir ser un aprendizaje significativo. Muy bien, grupo. Adelante, por favor, el grupo, el siguiente grupo. Hola, las juntas las hacemos al final y charlamos de todo al final, así lo escuchamos a todos los compañeros. Adelante, grupo. Ustedes son gobernadores. Buenas tardes, mi compañero. Nosotros somos un grupo de auditores, ¿ya? Nos tocó el tema de paracrimas ambientalistas. Los integrantes conformamos con mis compañeros Luis Fernando Ruiz, Sergio Chávez, Rojas, Arroldo Cadima, Gabriuela, Anel Hoyos, Anabely Vargas, Carolay Chile, María Montenegro y mi persona Daniel Morales. Vamos a empezar con la introducción, donde dice que el paradigma ambientalista se centra en el alumno, la clase, el propio centro de la comunidad que marca el entorno. Viene a ser que la enseñanza, el aprendizaje, centrado en la vida y en el contexto, los contenidos y los métodos son medios para desarrollar capacidades y valores. El paradigma ambientalista de la educación pretende contextualizar la mente, la vida de la persona, porque cuando se toma conciencia del medio en el que se vive, solo en todo el ser humano es paz, ver su propio interés, defender y proteger lo que realmente uno necesita. Voy a pasar a pasar a mi compañera Anabely para que continúe, por favor. El objetivo principal consiste en llevar a la sociedad de un antropocentrismo fuerte, hombre, centro de todo y la pieza más importante a uno más débil, en el que el hombre, con sus intereses por delante, sea capaz de hacer sus necesidades de una manera sostenible. Continúa, por favor. Buenas tardes, voy a hablar del origen del paradigma ambientalista. La teoría de Vygotsky es el fundador de la teoría sociocultural en ecología. Su obra se desarrolla entre los años 1925 a 1934. La teoría de Vygotsky dice que Vygotsky es un código genético porque tiene una línea natural del desarrollo, la cual está en función con el aprendizaje. Su teoría cuenta la interacción sociocultural. Se refiere a DT, zona de desarrollo propio. Se refiere a nivel real para resolver un problema con autonomía. Y del nivel del desarrollo potencial bajo la guía de un centro. La premisa central de este paradigma es el proceso de desarrollo cognitivo individual. No es posible estudiar el desarrollo psicológico. No es posible estudiar el desarrollo psicológico. Él trae contigo una serie de documentos y casos históricamente determinados y organizados. A continuación, la conclusión. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, queridos colegas. Yo ya les voy a hablar sobre el tema de la conclusión. Bueno, la conclusión que hablamos en lo referente al paradigma ambiental es que es un modelo por los seres que viven del mismo medio y las diferentes interrelaciones entre ellos. Como mencionó anteriormente mi compañero en el tema de la alumna, el profesor, el medio ambiente y su entorno. La persona que aprende no es a la que se rodea. Todos estos van a interferir en el proceso de aprendizaje. Por ello, es muy importante prestar atención a los cambios, a la evolución del entorno y convertir ese aprendizaje en un sistema rico que nos favorezca y nos impulsa el tema del desarrollo y el aprendizaje. Posee un potencial que debe desarrollarlo con mediación adecuada, el cual, en este caso, debería ser el profesor, el mediador, entre la cultura social y el alumno. Este año que hubo el tema, fue un ejemplo en el cual nos hizo que el ser humano sea un poco más higiénico. Estamos constantemente lavándonos las manos, poniéndonos alcohol higiénico en las manos, a llegar a ser más cuidadosos con el medio ambiente, respetando el entorno, los animales. También nos obligó a explotar el tema de la educación virtual. Pero estoy seguro que este año de experiencia va a servir para lo siguiente, para mejorarlo. De aquí en adelante, estoy seguro que la educación virtual, al menos en la universidad, se le va a tomar mayor énfasis. Y todos vamos a ser más receptivos desde las autoridades, los docentes y los mismos estudiantes, como estaban hablando por la mañana. Y se lo debatió, va a ser mejor receptivo. Sería básicamente aquí a la conclusión, licenciada. Muchísimas gracias, grupo. Muchas gracias. Entonces, dentro de lo que es el punto, tenemos como primer, el doctor David. Adelante, grupo, por favor, vamos a escuchar cuál es la propuesta. Vamos, vamos, muy bien. Adelante, grupo. ¿Cómo está, licenciada? Buen día. Nosotros vamos a continuar. Muy bien. Adelante, por favor. Grupo. Vamos a continuar con lo que es el paradigma ambientalista. Somos el grupo 6. Y integramos Ana, Brígida, Carola, Jacqueline, Jesús, Jimmy, Liliana, Mayda, Paola, mi persona, Sergio y Teodora. Le voy a ceder la palabra a nuestra Carolina, por favor. Gracias. ¿Grupo? ¿Qué ha pasado con usted? Sergio. La escuchamos, Carolina. Sergio, no se está viendo nada. Por favor, compártelo. Gracias. Perdón, disculpa, ahorita lo... Se logra ver, disculpe, licenciada. Gracias, muy amados. Muchas gracias. 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 Carolina, le cedo la palabra, por favor. Carolina, ¿se encuentra por ahí? O si no, alguno del grupo, por favor. Carolina, tal vez está con problemas técnicos, por favor, grupo. Bueno, hasta que nos acompañe nuestra colega Carolina, este paradigma ambiental fue observado por el ruso Vigostov en la década de 1920 y que va denominado como paradigma histórico-social o paradigma cultural. Dentro de la introducción tenemos que es el escenario donde se realizan las interacciones entre personas con el medio ambiente y este paradigma tiene una relación con lo desarrollado por el ruso y que, como les dije hace un momento, fue denominado como paradigma histórico-social o paradigma sociocultural. Este paradigma tiene una guía y ordena el desarrollo de las capacidades y valores para preparar personas competentes y edad y se centra más que todo en los procesos de aprendizaje, más que en los resultados. Asimismo, es la enseñanza aprendizaje, perdón, centrálida y el contexto, los contenidos y los métodos son medios para desarrollar capacidades y valores. Dentro del objetivo, nos va a explicar nuestro colega Jimmy, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló, Jimmy? ¿Lo escuchamos? Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes, Vicente. Continuando con el paradigma ambientalista. Estos objetivos se planifican por capacidades, por valor utilizado en el día a día. Los contenidos y los métodos son modelos para desarrollar capacidades, valores y métodos de enseñanza que deben coordinarse en conjunto donde se puedan proporcionar los niveles superiores de desarrollo. El rol del estudiante consiste, bueno, el estudiante posee un potencial de aprendizaje que debe desarrollarse con la medición adecuada. Es considerado como un ser social. El estudiante ejerce una gran relación en el contexto sociocultural, que está en su entorno como pueden ser los padres, las escuelas, los amigos, la iglesia. El rol del maestro es un mediador donde adecua el aula creando expectativas, generando un clima de confianza con sus alumnos. El rol del maestro es un agente cultural que enseña en su contexto de práctica. Es decir, su papel consiste en crear a través de actividades que el alumno comprenda y después les ponga de la mejor manera. Dentro del rol del maestro también comprenden las motivaciones, motivaciones donde realiza la interrelación con el grupo, bien directamente. Dentro del currículo también existe, es abierto y flexible, tiene que ser con los programas y horarios dentro de las aulas con los alumnos. Todo se centra en un proceso de aprendizaje por un resultado. También comprende ventajas y desventajas. Estas pueden ser dentro de un aprendizaje, organizaciones, organizaciones específicas. De las experiencias directas, poniendo en práctica, mantienen el fundamento de procesos, enseñanzas y aprendizaje. También puede aprender sobre las observaciones. Las experiencias necesarias, ya que debemos, se debe experimentar diversas situaciones. Muchas veces el fracaso proviene por el método de enseñanza de observaciones. El compañero Jesús Limones podrá explicar más detalladamente. Buenas tardes. Complementando las conclusiones que el anterior grupo ya realizó en la primera parte, vamos a puntualizar los siguientes datos. Un nuevo paradigma pone, abandonar la educación fundada en la memoria vertical e individualista. Implica adentrarse a un mundo de construir nuevos modelos educativos, de tal manera que el cambio se exprese desde el mismo estudiante y profesor. Que abarca y complementa lo siguiente. El ser, conocer, actuar y a nivel individual y comunitario. El punto central es la transformación y contestar de la siguiente interrogante. ¿Cómo lograr la aceptación del contrario? ¿Cómo evitar la confrontación improductiva y estéril? La respuesta es enseñar a aprender, desaprender un sentido de compatibilidad, en vez de hacerlo mediante la negación del contrario. Nos evitamos el desgaste de energía y este es el reto principal de la pedagogía ambiental. Esto, hemos cumplido con la anterior exposición que tenía el anterior grupo. ¿Qué sería toda la exposición? Muchas gracias, grupo. No vamos a tener más porque tenemos un grupo, una señorita que va a exponer todo lo que es vivo, que es prácticamente va a profundizar un grupo. Gracias, voy a pedir al siguiente grupo que por favor se preparen. Bien, estamos tratando de cumplir los 10 minutos. Ahora adelante, grupo, por favor. Tenemos dos terceras posiciones solas, así que por favor, adelante. Vamos a empezar a hablar del conectivismo. No la vemos todavía. Adelante, si la escuchamos. Ya está empezando a compartir. Vemos su pantalla, le cuento. Puede compartir otra persona por la pantalla, puede seguir la exposición del grupo. Por favor, si hay alguien del grupo de información. Adelante, grupo. Grupo. O si quieren, pasen al WhatsApp y nosotros compartimos. ¿Dónde está el grupo, por favor? Ahora sí. Sí, ahora sí. Adelante, por favor. Adelante, por favor. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Se ve, se ve. Sí. Adelante, por favor. Se ve. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nosotros vamos a explicar lo que es el paradigma constructivista. Este ha sido un acto que ha sido construido a través de la historia y ha contribuido al final. Este, llamado también un movimiento intelectual sobre el problema del conocimiento. Por favor, ¿quién va a continuar? Adelante. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Siguiendo con la explicación, paraísma constructivista, como su nombre lo dice, se va construyendo a poco, pero es por medio del pensamiento. Por eso nosotros hemos hecho un análisis desde la época de los filósofos griegos. Por ejemplo, ¿cómo se va construyendo ese pensamiento constructivista a través del tiempo? Empiezan con lo presocrático. El hombre, en esa época, creía que todo era por parte de los dioses. Por ejemplo, si uno tenía una buena gracia a los dioses, si no, si había, por ejemplo, el fuego fue dado gracias a los dioses, pero ese pensamiento a través de los filósofos que fueron apareciendo, fue cambiando. Los presocráticos, por ejemplo, empezaron a preocuparse por comprender todo aquello que los rodea, a explicarse, el fuego no tiene que ser consecuencia, la buena consecuencia no tiene que ser consecuencia de los dioses. Eso es para pensar. Por ejemplo, Genófanes. Genófanes tenía una frase que decía, los mortales no son instruidos por los dioses desde su nacimiento. ¿Qué quería decir él? Que no todo lo hacía al hombre que era gracioso. Por ejemplo, él decía, toda teoría debe ser sujeta a un análisis crítico con otras y aceptar aquella que más se acerca a la verdad. Lo que él quería era romper ese paradigma de que todo era por los dioses y apareció ya la tradición crítica y el análisis. Y analizar lo que pasa, analizar la realidad, analizar el conocimiento. También estaba Heráclito, que decía, todo lo que existe cambia permanentemente, es un deber muy perpetuo. Todo, aparte de que ya apareció la tradición crítica y el análisis, mediante ese análisis, también ya se, ya disluye un todo, es un cambio. Por ejemplo, puede ser que una cosecha, puede ser que un año se dé bien, pero la tierra se está debilitando, puede ser que a cada uno tres, cinco años, ellos se dan cuenta que ya no daban la cosecha como antes. Pero si la dejaban a los diez, quince años, otra vez empezaba a dar como daban, todo va a cambiar. Después, fueron a los presocráticos, estamos a los sofitas. Los sofitas, ya, aparte... Compañero, disculpe que lo interrumpa, pero no se olvide que tiene diez minutos, le faltan seis minutos. Ya, ya voy a acabar. Los sofitas, también eran considerados sabios, pero ellos pasaban de... Eran mal vistos porque eran vistos como engañadores, porque utilizaban su retórica y su dialéctica para hacer dinero, en vez de hacer el bien, ¿no?, con su sabiduría enseñándolo. Ellos lo que decían es que el hombre no conoce las cosas como son en sí, como son para él en sí mismo, en el momento que las percibe. También te decían que el conocer es un acto personal, es un acto personal al interior de cada individuo. Acá vemos cómo va evolucionando el pensamiento constructivista, cómo va evolucionando hacia un pensamiento ya más elaborado, más personal. Entonces, de ahí aparecieron los estoicos que le dijeron. El conocimiento y la actividad es diversa y plural, cada sujeto es diferente. Entonces, vemos cómo evolucionó el pensamiento. Y se fue construyendo para llegar a la conclusión de que la realidad depende de quién la perciba, o sea que la realidad se va construyendo a manera que pase el tiempo. Ya, ahora vamos a continuar. Hola, hola. Hola, compañera, lo escuchamos. Adelante, adelante. Ahora, como el compañero mencionó, nos tocó para... No me encuentro el tiempo que le queda, por favor, le queda cuatro minutos. Vamos a hablar sobre el descarte. Algunos, como el iniciador de las corrientes constructivistas modernas, por una doble razón, que una técnica mecánica y una matización. Él, dentro de la técnica mecánica, él demuestra que al desarmar una máquina, se comprende el montaje de sus partes, su estructura y su funcionamiento. Dentro de la matematización, él habla sobre descomponer una ecuación de sus factores, él abre la inteligencia y puede comprender también su composición, su estructura y funcionamiento. Él también, como una razón, es nombrado como constructivista moderno, porque él, la geometría analítica, habla sobre la separación de las verdades biométricas, fórmicas y las ontológicas. Él menciona que el fe puede manifestarse de una forma más de... por él mismo. Él habla sobre la introducción de la separación entre el mundo material y el pensamiento. También, dentro de este aporte, acá lo que agarra y hace su ratificación hacia lo que aporta descarga, ¿no? Y también podemos ver que dentro de la... Disculpen, compañeros, pueden apagar sus micrófonos. Adelante, adelante, disculpe, compañeros. Los que no están interviniendo, pueden apagar sus micrófonos, por favor. Adelante, compañeros. También, una figura que resulta importante en esta relación es el aporte de Kant, ¿no? Que sus ideas se van en torno al problema del conocimiento. Intenta enmarcar un distanciamiento, tanto con respecto al racionalismo, frente al empirismo. Significa que las formas a priori hacen que las cosas no invadan la conciencia con un ser, sino que solo en las facetas que la conciencia esté interesada a que aparezca. ¿Quién no es, compañera? ¿Compañero? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Adelante, José, por favor. Tomen tiempo, que queda dos minutos. En definitiva, para avanzar, en 1992, los fundamentos filosóficos del conductivismo son inacabados, carecen de una explicación desde una perspectiva conceptual y epistemológica. Los principios del conductivismo son, ¿no? Principios de interacción del hombre con el medio, principios de organización activos, principios de adaptación fundamental entre conocimiento y realidad, ¿ya? perspectiva epistemológica. Este paradigma tiene como máximo, representa a Jean-Pierre, a Jean-Pierre, sobre cómo aprenden los seres humanos, ¿no? Considerando que el estudio, como gestor de aprendizaje, partiendo de la experiencia previa como base para poder construir los nuevos conocimientos, también reconoce que el estudiante debe aprender estrategias cognitivas, que faciliten procesar la información y facilitar la información para poder ser utilizada en la nueva construcción del aprendizaje. Bueno, en conclusión, los conocimientos previos del alumno son claves para lograr un mejor aprendizaje. Conocer muy bien los principios y conocer también los puntos de vista de quienes son propulsores del conductivismo. El profesor tiene importantes como mediador en el aprendizaje que debe hacer desde que el alumno investigue, descubra, compare y comparta sus ideas. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Bueno, Grupo, agradecemos al grupo y le pedimos por favor al siguiente grupo que pueda empezar su exposición para que después escuchemos los dos grupos que nos faltan, las dos personas, y podamos hablar en sí de todo lo que hemos escuchado. Adelante, por favor, grupo. Grupo, ¿se encuentra listo? Grupo 8. Adelante, grupo 8, por favor. Disculpe, profesora. A parte del grupo 8, un tema que referente al paradigma constructivo. Podemos decir conocimiento de una construcción mental donde el resultado de la actividad del sujeto es el que aprenda, ¿no? Entonces, tomando en cuenta como el fin es que el alumno construya su propio aprendizaje para que el profesor pueda tener su rol de mediador para poder poner al alumno paso a paso. Tomando tres puntos solamente. El enseñar a pensar, escucharle sobre, enseñar sobre la base del pensar. Sería como un resumen. Mari, ¿usted lo va a proyectar? ¿Quién lo va a proyectar? Perdón, Lourdes, mil disculpas. Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Usted ha resumido muy bien en lo que viene a ser la propuesta del constructivismo. Muy bien, gracias, Lourdes. Ya estamos. Por favor, no se ve bien. Ahora sí. Se ve, ¿no? Perfecto. Ya. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo 8 y vamos a hablar acerca del paradigma constructivista. Como pueden ver, somos el grupo de los ingenieros que está con las siguientes personas. Bueno, para continuar con el tema, voy a dar una pequeña introducción respecto a lo que es paradigma. Es una palabra que es sinónimo de ejemplo. Hace referencia a un modelo que se usa en la década del 60 como un término común en el vocabulario científico y una expresión epistemológica cuando se hacía necesario hablar de modelos o patrones. Uno de los primeros filósofos que empezó toda esta palabra fue el griego Platón que le dio el significado del cual es el citado pensador expuesto para venir a determinar a lo que son las ideas o tipo de ejemplo de una cosa en cuestión. Más adelante, el estadounidense Thomas Kuhn, un experto en filosofía y una figura destacada del mundo de la ciencia, fue quien se encargó de renovar la definición teórica este término para otorgarle una aceptación más acorde a los tiempos actuales al adaptarlo para describir con él a la serie de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina científica a lo largo de un cierto lapso temporal. Con estas definiciones, entonces podemos decir que un paradigma constructivo se podría decir que es un modelo como la palabra lo dice, ¿no? en el cual el estudiante construye su conocimiento en base a todo el conocimiento adquirido ya sea empírico y científico que más adelante mis compañeros les van a explicar acerca de esto. Deseo la palabra a mi compañero. Bien, buenas tardes. El objetivo de la investigación es investigar sobre el paradigma constructivista tanto desde el enfoque del docente como del estudiante evaluando las ventajas y desventajas que conlleva a este paradigma. Siguiente. En el paradigma constructivista el maestro se da el protagonismo al alumno y toma el gran facilitador. El maestro debe estimular y aceptar la autonomía e iniciar el estudiante debe de conocer los intereses del alumno para seleccionar el material que le va a facilitar. Siguiente, por favor. El rol del estudiante. El rol del estudiante es aquí el estudiante pasa a ser un ser autónomo donde construye su propio conocimiento en base al material facilitado por el maestro los propios conocimientos con los actuales el cual esto lo obliga y lo direcciona a seguir una serie de normas participar activamente en las actividades propuestas enlazar sus ideas con las de sus demás compañeros preguntar al entorno para acceder y aclarar sus propias ideas o dudas proponer soluciones escuchar al maestro y a los compañeros cumplir con actividades en plazos estipulados. Siguiente, en la concepción del docente aquí el docente pasa a un ser guía el docente pasa a ser el modelador facilitador mediador también toman papel de guía para el alumno por lo tanto el docente de aceptar y motivar la iniciativa del alumno usa y facilita los materiales físicos interactivos usa terminologías como clasificar crecer crear analizar predecir deducir desafía lo expuesto por los alumnos creándoles las cuestionantes para que entre ellos aclaren las dudas y aclaren las dudas. Un buen docente tomará en cuenta el nivel de desarrollo e iniciativas personales para dar pautas necesarias para sus procesos de aprendizaje. Siguiente, compañero. si puede colaborar. La siguiente la siguiente diapositiva ventajas del constructivismo desarrollar las habilidades cognitivas asegurar aprendizajes significativos y perdurables fomentar el nivel de desarrollo del alumno tomar en cuenta los conocimientos previos adaptarse a las necesidades del alumno fortalecer la autonomía y resolución creativas considerar los intereses perdón los intereses actitudes creencias y diferencias del alumno mejora las experiencias de la limitaciones limitaciones del enfoque constructivista el profesor va perdiendo su valor protagónico pues el estudiante no aprecia el conocimiento se obstaculiza la estructuración de un plan de educación masiva cabe que salta compañera compañera tener que interrumpir porque esa parte ya corresponde al otro grupo dividimos un poquito más para dar opción al otro grupo perfecto entonces pasaremos a las conclusiones licenciadas Marlene muchísimas gracias y mil disculpas que le corte mil disculpas Marlene tranquila los pilares fundamentales del constructivista son el conseguimiento del previo aprendizaje ya el cual nosotros memorizamos la comprensiva y la finalidad del aprendido el profesor tiene un rol mediador que debe hacer que el alumno investigue así como estamos y las experiencias conocimiento previo que el alumno son las claves para lograr un mejor aprendizaje todas las acciones que se productiva de su propio aprendizaje logificativo el profesor juega un rol de mediador en tal aprendizaje en donde el alumno investigue descubra pero pare y comprenda los conocimientos que ha obtenido también el constituyente facilita la creación propia de los conceptos y aplicarlo en el aula con el hábito general en algunas áreas del aprendizaje con el fin que los alumnos tengan calidad de construir sus propias ideas y el objetivo de memorizar los conceptos establecidos para nosotros es importante para que nosotros como como se es clase más y más y más muy bien grupo muchísimas mil disculpas que les haya cortado pero justo el grupo 10 está listo para exponer muchas gracias muy amables grupo al final vamos a hablar que ustedes van a poner en función de lo que han investigado y han escuchado ustedes por favor van a llegar a la conclusión perdón grupo 9 cuál es el pará que creen que es el más adecuado adelante grupo 9 por favor acabo de equivocarme muy bien adelante grupo 9 muchas gracias muy amables jóvenes adelante grupo 9 adelante buenas buenas hola hola si fuerte y claro adelante compañera cómo está licenciada buenas tardes compañero este bueno nosotros somos el grupo 9 y nosotros vamos a explicar en realidad una rama de lo que es el constructivismo que acaban de explicar bastante bien se ve la presentación o todavía porque yo todavía no la veo ya se ve ya ok bueno entonces mientras ustedes saben este bueno el origen en realidad como ya les decía viene del constructivismo y en su forma moderna existe desde 50 años o sea es relativamente una teoría nueva estrictamente hablando si bien se la considera una teoría del aprendizaje con raíces en el constructivismo cognitivo de Piaget que ya lo explicaron la teoría la teoría como no se como se se a el le big koski y es más correctamente decir que es una epistemología o una explicación filosófica sobre la naturaleza del aprendizaje igual creo que ya comentaron un poco sobre este autor que quizás después le voy a preguntar a la docente cuál es la diferencia entre el constructivismo ambiental y el social que pareciera en origen el autor de esta rama es Kosky y él explica en realidad que el desarrollo del crecimiento no es sino que está en un contexto social y que parte desde ahí que parte de lo social a lo individual él explica desarrollo cultural de una persona aparece dos veces que primero es en el nivel social primero son las interacciones que la persona realiza y luego viene el nivel individual que es todo el proceso cognitivo interno que tiene cada persona los fundamentos para esta la siguiente diapositiva los fundamentos de esta de esta rama se pasan en ciertos puestos o premisas específicas primero sobre la realidad sobre qué consideran que es el aprendizaje entonces un poco para entender esta teoría necesitamos afianzar estas premisas digamos entonces para los constructivistas sociales la realidad este se construye a través de la actividad los miembros de una sociedad juntos inventan las propiedades del mundo para el constructivista social la realidad no se puede descubrir y no existe antes de su de su invención social digamos muchos muchos asocian esto a la frase de pienso digamos el conocimiento para los sociales también es un producto humano y está social y culturalmente construido entonces qué significa que el conocimiento se construye pero cada individuo le crea un significado a través de las interacciones que tienen tanto el orden pero también con otras personas o en el caso de la educación con el docente con los compañeros y los docentes y también como ven el aprendizaje de los constructivistas sociales ven un proceso realmente social no ocurre solamente en la cabeza del estudiante o en la cabeza de la persona tampoco dicen que es pasivo sino que más bien es activo y se configura por fuerzas externas entonces el aprendizaje significativo realmente constructivistas sociales ocurre cuando los individuos están involucrados en actividades asociadas entonces enfatiza mucho en que el conocimiento se construye a partir de no solo del desarrollo individual sino también de todo lo que aporta las relaciones tanto con los docentes con los compañeros y fuera también del aula de clase le doy paso a mi compañero Joan para que siga con un poco las ideas principales el aprendizaje postula que los individuos deben ser participantes ya para obtener conocimiento el aprendizaje obviamente es principal en los entornos sociales y culturales también se centra en pequeños grupos o sea los estudiantes aprenden mucho más cuando se reúnen en grupos con sus colegas amigos en bibliotecas etcétera es la manera de aprender más eficazmente y otro el aprendizaje exitoso depende en gran medida siempre tiene la interacción y la discusión interpersonal con todo el medio que les rodea puede ser sus familiares amigos propuestas y la ir adquiriendo más conocimiento eso sería muchas gracias muy bien grupo un favor vamos a dar lugar al último grupo después tengo dos personas más más anticipar y de ahí vamos a retomar y vamos a hacer una conversación entre todos por favor adelante siguiente grupo muchas gracias grupo muy buena su exposición buenos días profesora hola como está adelante por favor mis compañeros del grupo van a van a hacer la presentación del constructivismo adelante por favor patricia claro que sí buenos días licenciada buenos días compañeros vamos a a hablar sobre el constructivismo social y como un concepto del constructivismo social tenemos que el constructivismo social expone que el ambiente del aprendizaje compañero la perdimos la perdimos compañero aló hola ahora sí ahora sí lo explicamos adelante por favor se expone el constructivismo social como aquel que se desarrolla dentro de un ambiente óptimo de aprendizaje es aquel donde existe una interacción dinámica instructores y los alumnos este esta clase de constructivismo la vemos reflejada como la explicación que daba el primer grupo cuando poníamos el primer trabajo no solamente de la teoría que explica el docente en el aula o el aprendizaje que transmite sino también aquella necesidad que tiene el alumno de interactuar de estar realizando diariamente aquella o poniendo el tránsito aquel conocimiento que ha recibido por parte del docente el modelo constructivista está centrado en la persona en sus experiencias previas de las que realiza muchas construcciones considera que la construcción se produce diferentes autores indican tanto que de ayer indica que cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento del mismo modo Vygotsky indica que este se realiza cuando existe y Ausebel también explica que cuando es significativo para el sujeto viene o se refleja tanto esta teoría en que la mayor parte del constructivismo social se refleja por las acciones que realiza es por la interacción y esa interacción como decíamos o veníamos hablando o su persona explicaba se refleja se guarda dentro de nuestra memoria a largo porque no solo aplica la teoría sino también la práctica el objetivo del constructivismo el constructivismo es la educación que se va a exponer al alumno a la práctica pero sobre todo trata de dar al alumno previamente las herramientas necesarias para que comprenda mejor esa práctica trata que sea el propio alumno el que aprenda pero teniendo como guía al profesor dejando al profesor en un segundo plano esto tiene las siguientes características el alumno es la figura principal del aprendizaje el aprendizaje se basa en las experiencias de cada alumno su propia visión del mundo que les rodea y se prepara al alumno a aportar herramientas necesarias para que el aprendizaje les resulte mucho más sencillo un claro ejemplo de esto era lo que comentaba el colega en la primera exposición cuando él daba su docencia a los alumnos pese a hacer una explicación es más convincente o más más ilustrativo para el alumno para ir y desarrollar el aprendizaje en vivo y de hacer la práctica necesaria puesto que esto hace que le quede en la memoria y interactúe no solamente tenga la clase presencial o la enseñanza presencial o la guía como dice el docente sino también que él pueda de una u otra manera poner en práctica todo lo aprendido el objetivo como grupo este trabajo tiene la finalidad de dar a conocer una teoría de gran importancia e influencia en la educación como es el constructivismo social cuyo exponente más representativo fue el filósofo ruso Llef Semin Vicky y como vemos en la imagen tenemos que los momentos del constructivismo van desde de la reflexión que vienen a ser todos los conocimientos previos que le transmite el docente al alumno la interacción donde viene el trabajo casado tanto estudiante profesor y de ahí viene la construcción del conocimiento donde el estudiante pone en práctica el aprendizaje recibido el compañero que sigue por favor para la siguiente diapositiva buenas tardes a todos mi nombre es Germán Olmos bueno vamos a continuar haciendo un pequeño resumen ya de la exposición porque el grupo anterior ya se habló y según lo comentado por la profesora también vienen nuevos compañeros que van a exponer sobre la teoría de estos mismos autores por favor la diapositiva la cinco por favor gracias bueno como ya hemos visto que uno de los principales que contribuyó en el desarrollo de esta teoría es Vigozki que se une el aprendizaje en considera que es no siempre una actividad individual sino más bien un aprendizaje social grupal que se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa si bien la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar y desarrollar su propio ritmo su propia capacidad es importante establecer de que si lo hace de manera grupal va a desarrollar otras actividades lo que si lo hace solo tal vez no lo aprovecharía al máximo siguiente por favor bueno avanzamos y vemos también las características que debe tener un profesor en esta teoría que el profesor debe aceptar e impulsar la autonomía iniciativa usa materia prima y fuentes primarias conjunto de materiales físicos interactivos y manipulables con la idea de que sea más didáctica el aprendizaje usa terminologías cognitivas tales como clasificar analizar pedir predecir creer inferir y elaborar pensar investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes antes de compartirlo con su propio con desafía indaga haciendo preguntas que necesitan respuestas y que deben ser reflexionadas y respondidas por los participantes también se tiene que analizar las características del alumno en esta teoría el alumno responde de su propio proceso de aprendizaje generando su esquema aprende a través de sus experiencias logrando aprendizaje significativo por medio de la reflexión contribuye a la clase con sus ideas tiene capacidad de análisis es capaz de trabajar de manera grupal desarrollando habilidades sociales se interesa por los objetos de estudio desarrolla conciencia crítica bueno ahora ahí y mi compañero continúa la exposición buenas tardes ¿cómo escuchamos? hola bueno continuando ya culminando vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas las ventajas a grandes rasgos de este paradigma de aprendizaje constructivista que va a lograr que los estudiantes logren captar la mayor información porque se ha demostrado que los estudiantes aprenden más captar más información cuando debaten discuten con otra con otra persona inclusive enseña a otro a otra persona ¿no? vamos nombrando los puntos hablando empezando a grandes rasgos uno de los puntos es que una de las ventajas es que esta teoría constructivista es vigorosa para los participantes que asimilan un mejor un contexto práctico apoya a los alumnos a interpretar mejor la información equiparada para sus vidas el plan de estudios también alienta a los docentes a brindar más tiempos a temas preferidos de los alumnos y el constructivismo permite que los participantes la gran mayoría de veces trabajen en conjunto ¿no? esto hace que como mencionaba que los alumnos asimilen y tengan esa social más la información el conocimiento además promueve el pensamiento crítico de los estudiantes ¿no? cada uno tiene que opinar también suministra a los aprendientes actividades para tomar conciencia de sus propios procesos y identificar siguiente diapositiva siguiente diapositiva y ahora hablando de las desventajas o limitantes en general las desventajas o limitantes serían no serían ya por el tema de medios ¿no? porque por ejemplo podemos estar haciendo aprendizaje constructivista por ejemplo ahora en pleno siglo XXI tenemos la tecnología si hace falta digamos juntarnos hacemos una reunión por Zoom por las plataformas nos pasamos a la información entonces las limitantes generalmente van a depender de uno el docente y dos el alumno ¿no? entonces el primero como mencionando las ventajas esto depende de cómo se lo interprete ¿no? en sí no es que sea una desventaja siempre y cuando el profesor apoye digamos ¿no? siempre guíe porque aquí no le ha pasado a la universidad que el docente agarraba empezaba diseñaba grupos daba temas de exposición y todo el resto del año o bueno del semestre se lo pasaban los estudiantes exponiendo el docente se sentaba a escucharlo luego no opinaba terminaba entonces dejaba que solo los alumnos digamos ponientan la clase ¿no? la siguiente sería el aprendiz de un precio de conocimiento de este citando el mismo ejemplo anterior sería cuando el docente digamos no no está cumpliendo el papel de guía de guía de el siguiente punto sería si oculta la educación masiva ya que no sería si la otra limitante con motivación por parte del tutor causando un aspecto dañino en el aprendizaje del participante y incluya las actividades que deben como mencionaban antes deben planearse o sea el tema los temarios los temas a tratar deben planearse no deben ser muy excesos entonces cosa que no se dificulte para digamos el aprendizaje de los la formación necesaria para enseñanza constructiva es amplia y exhorta el progreso profesional a largo plazo entonces siguiente diapositiva como conclusión luego de este análisis sobre constructivismo se puede concluir que el rol de mediador de aprendizaje de guía debe hacer que el alumno investigue descubra compare comparta sus ideas donde se refería a la motivación y para una acción efectiva desde el punto de vista del constructivismo el profesor debe partir del nivel de desarrollo del alumno considerando siempre su experiencia previa muchas gracias muchas gracias permítanme dar la palabra todavía a las dos personas que están en ascuas por el tema de presentación con carácter previo solamente intenciones de saltar dos aspectos estamos estas presentaciones lo que estamos haciendo es analizar el proceso que ha venido siguiendo la educación el proceso de educación y aprendizaje y la teoría del constructivismo social toma como como sujeto de análisis al individuo este resultado de un proceso histórico y social vale decir que todo lo que ocurre en el tiempo y también el tema los temas de la sociedad en este caso no 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 ni con el docente sino esta interrelación va más allá perdón con la sociedad en su conjunto eric perdón compañero eso posterior que descierten los dos y está libre el micrófono estimo yo para que todos participen muchas gracias como terminaremos escuchar a sus compañeros sé que están cansados y es una mañana complicada pero necesito escuchar que escuchemos a todos los compañeros y después vamos a responder terminamos adelante mil disculpas adelante Carla ¿cómo está licencia? sí voy a poner un tema de manera individual ya que recién me incorporaba a la clase le voy a compartir mis diapositivas mientras Carla se prepara un favor necesito que todos los grupos suban al grupo de whatsapp el trabajo realizado sus diapositivas por favor luego se va a subir ya a la plataforma muchas gracias Carla adelante por favor me indican si ven mi pantalla todavía no disculpa un momentito por favor creo que ahora sí ya está empezando ya perfecto yo le voy a exponer hoy lo que es el aprendizaje según mi nombre es Carla Orellana como lo había mencionado este Jampio Jep es un biotecnólogo y psicólogo constructivista suizo que nació en 1896 sus investigaciones siguen siendo hoy fuente de consulta para todos los docentes independientemente del nivel educativo que desempeñen su teoría permitió que los docentes conozcan con relativa certeza el momento y el tipo de habilidad intelectual que cada alumno puede desarrollar según el estado cognoscitivo en el que se encuentra basa sus teorías o basa su teoría en esta constructivista que es en la que el docente entrega a los estudiantes las herramientas necesarias que le propios procedimientos o sus propios aprendizajes sugerido en este teórico construyen nuevos conocimientos a partir de la experiencia a través de dos procesos la asimilación que se refiere al modo en que un organismo enfrenta un estímulo del entorno en términos de organización actual y la acomodación que la acomodación es el ajuste mediante el cual el sujeto modifica los esquemas que ya tiene y puede incorporarlo el conocimiento nuevo aquí abajo vemos no sé si pueden ver el gráfico en el que la persona recibe nuevo conocimiento mediante la asimilación acomoda a los conocimientos que ya tiene de acuerdo a sus experiencias y entre los dos hace un equilibrio para poder tener hace una interacción y busca un equilibrio este equilibrio se rompe al momento de haber nuevo conocimiento y así poder ir cambiando mediante se va aprendiendo y Ayet sostiene que toda conducta entraña la necesidad de intervención de factores internos también el comportamiento animal incluido el humano involucra la acomodación de las condiciones del medio tanto como su asimilación cognitiva es decir que el aprendizaje nunca va a ser igual de una persona a otra aquí en este curso somos 95 estudiantes y una va a tener un aprendizaje individual y particular de acuerdo a la experiencia que haya tenido o su entorno social yo voy a aprender de acuerdo al conocimiento previo que ya tengo adquiero el nuevo conocimiento y adecúo al conocimiento que ya tengo entonces nunca el aprendizaje va a ser igual de un individuo a otro porque infieren otros aspectos como es el entorno social y las costumbres de cada individuo el rol del docente es básicamente el de ser un guía un orientador yo proporciono ya había mencionado a mis alumnos lo que es las herramientas que ellos puedan necesitar para que ellos puedan formar su propio aprendizaje de acuerdo a sus requerimientos a su entorno social o a sus conocimientos previos que habíamos mencionado que cada persona en las teorías del constructivismo tiene conocimientos previos y nosotros solamente vamos a fortalecer ello para que ellos puedan aprender el rol del alumno según Piaget el alumno es el ente principal en la teoría en esta teoría ya que ellos son los que tienen que participar activamente siendo constructores del conocimiento activo porque el alumno en realidad viene el ente principal que construye su propio conocimiento con las herramientas que el docente le brita en conclusión para Piaget el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto a través de la experiencia y la manipulación de objetos interactúan con las personas genera o construye conocimiento modificando en forma activa el estudio del mundo que los rodea mediante el proceso de la asimilización y acomodación es decir es muy importante es decir perdón según Piaget voy a citar una frase muy importante que me llamó la atención la meta principal de la educación es crear personas que sean capaces de innovar no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho las personas que sean creativas inventoras y descubridoras la segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les transmite como válido verdadero en nuestra sociedad actual y estamos viviendo esto es muy importante ya que los peligros son entre otros caer en la en la cultura de los eslogan o en las opiniones colectivas entonces es muy importante poder formar personas críticas y que tengan un un de poder escoger y y seleccionar la información que es válida para cada uno y la que es correcta muchísimas gracias esa sería toda mi presentación carla muchas gracias una persona más que debía presentar su trabajo solo que no sé cuando habló conmigo no se identificó solo hablamos y no sé cómo se llama por favor compañero 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 no sé si es hombre o varón por favor nunca se me identificó qué dicen estamos creo que no presentó hoy vamos cerrando jóvenes sé que ha sido una mañana cansadora donde todos ustedes han trabajado sobre temas de lo que es el paradigma pero era importante que ustedes vayan desarrollando y vayan investigando y vayan creando su propio concepto acerca de los diferentes paradigmas que han ido transcurriendo a lo largo del tiempo ¿cuál creen que es el paradigma más adecuado en nuestro país en nuestro contexto que puede generar profesionales que las sostiene adelante compañeros el paradigma constructivista ¿no? ¿por qué usted cree que el constructivismo puede ser el paradigma o esa concepción acerca del proceso de enseñanza aprendizaje puede ser la clave para cumplir ese encargo social? porque así lo demanda así lo demanda la sociedad las necesidades ¿no? de las que se ven en las fuentes laborales ¿no? Muy bien muchas gracias compañera para mí para mi parecer el la teoría que más aplica para ser un docente del siglo XXI es la constructivista ya que te permite conocer al estudiante para que él pueda desarrollar un aprendizaje crítico un aprendizaje crítico puede ser una persona no un robot como pienso que las otras teorías que hablan de imponer el conocimiento sino darle las herramientas para que él pueda desarrollar de acuerdo a sus capacidades y a su requerimiento ¿pero qué piensan de Robert del docente? miren con esta teoría los docentes somos un rol tenemos un rol secundario ya no tenemos ya no tenemos el rol protagónico ya no somos las estrellas del proceso de enseñanza y aprendizaje si no estamos atrasito estamos empujando estamos 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 coordinando estamos facilitando ¿qué les parece de ese rol? Ricardo adelante sí licenciada buenos días buenos compañeros buenas tardes a ver yo considero de que si bien es cierto algo diríamos trascendental aplicar vía constructivista no debe no debe soslayarse considerar algunos aspectos que también son importantes de las de los esquemas ¿no? tanto el cognitivismo como el cognitivismo o cognitismo perdón aportan diríamos cuestiones muy trascendentales porque de alguna manera si bien es cierto a través del constructivismo el alumno debe desarrollar sus capacidades en virtud a ciertos diríamos conocimientos ya preestablecidos la guía la guía está en el docente a partir de reconducir a lo mejor algunas actitudes que el alumno lastimosamente como rol de alumno no 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 desarrolla de manera de idóneo doy un punto licenciada si me permite lastimosamente hay veces inclusive a nivel de maestrante los alumnos cuando hacemos intervenciones en la clase muchas veces nos desvimos del punto principal que se está tocando ¿no? adoptamos otras aristas y nos desviamos de la problemática nos desviamos del tema y al final de cuentas el paso el tiempo se agota y no explotamos en esos niveles posgraduales ya lo que podríamos explotar tanto del docente como de la de la discusión conjunta o sea no debíamos y ahí el docente creo yo asume un rol trascendental porque él tiene que tener también la capacidad asumo yo de reconducir esa intervención ¿no? esa intervención porque si dejamos que se desplaye el alumno con lo que él quiere decir es cierto todo debemos podemos manifestar tenemos inquietudes tenemos interrogantes pero creo que debemos concentrarnos en los puntos adecuados en los niveles diríamos que estamos tocando porque si no estaríamos erogando tiempo innecesariamente muy bien muy bien muy bien muy bien perdón tengo eulogio eulogio perdón creo que es eulogio torolla adelante adelante luego eric adelante eulogio por favor buenas tardes los que estamos pasando esta clase bueno viendo todas las paradigmas que hemos escuchado de todas las exposiciones en mi desde mi personal yo creo que todos estos paradigmas conllevan a poder recuperar y poder utilizarlos en un momento el la paradigma conductual pero sin embargo el docente desde vista personal el docente debe aplicarlos en un momento tal vez el paradigma constructivista y en otro sentido también el paradigma cognitivo y así tal vez ampliar el conocimiento para que para poder llegar hacia el alumno porque como usted ha dicho el docente si es que vamos a dar prioridad y si vamos a darle su lugar al alumno probablemente que también pueda haber porque todo extremo soslaya pues de poder estar dentro de ese ámbito de la enseñanza y el aprendizaje entonces yo considero que el paradigma constructivista es bueno es bueno y también el paradigma cognitivo es bueno de enlazar todos los paradigmas para que pueda tener una enseñanza y aprendizaje en su real dimensión eso he dicho licenciada perdón muchas gracias un logio o quisiera aportar algo la palabra permíteme 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 un segundito un comentario simplemente lo interesante de cada paradigma es la concepto tenemos del alumno y la concepción que tenemos del docente cada paradigma plantea herramientas al docente para hacer ese proceso de enseñanza y aprendizaje por ejemplo el que captemos o tomemos como propio o asimilemos como propio el paradigma constructivo donde se les da el rol protagónico al estudiante no deja de que el docente puede utilizar las estrategias académicas que se utilizaban en el conductivismo por ejemplo las clases magistrales hay momentos en que nosotros como docentes necesitamos realizar las clases magistrales y necesitamos darle información al estudiante pero se va a volver constructivista cuando veamos que esa información que es teórica vuelva a la práctica partemos como lo que dice el constructivismo partir y reconocer que el estudiante tiene un conocimiento pero nosotros también hay momentos por ejemplo como hay carreras como medicina que necesitan que la memoria fundamentalmente para ir desarrollando su trabajo entonces hay momentos en que no podemos desechar totalmente como usted dice el conductivismo porque es necesaria la aplicación de esas herramientas disculpen eso quería adelante Erick por favor no hay que perder de vista licenciada de compañeros de la teoría del constructivismo lo que hace es tomar en cuenta más al individuo hace de que éste participe más en sociedad el trabajo ya se hace de manera grupal esto puede hacer sin desmeter las otras teorías porque como usted dice seguimos utilizando los otros paradigmas que también son importantes no hay que desechar sin embargo casi le está dando digamos un poquito más de importancia al individuo entonces las relaciones en sociedad pueden hacer que el individuo se sienta más motivado aunque eso esté más seguro etcétera ahora evidentemente el docente va a perder hegemonía va a perder protagonismo evidentemente sin embargo sin embargo el papel que lleva adelante el docente no debe ser importante porque va a ser aquel facilitador el docente va a ser aquel que proporciona los conocimientos su experiencia para que el individuo saque sus conclusiones forme su conocimiento sin embargo igual el docente va a tener que evaluar y para eso va a tener que tomar en cuenta todo ello es lo que quería aclarar muchas gracias muchas gracias por favor katiane luego anel y usted tiene razón germán muchas gracias katiane por favor usted tiene la palabra luego anel si bueno aportar de que si no hay que dejar de lado el paradigma el paradigma también hay que tomar en cuenta un social por naturaleza y que aprende por influencia del medio por lo tanto el conocimiento mismo es un producto muy social y que se desarrolla a través o sea que va el desarrollo intelectual o sea no digo que hay que dejar el paradigma cognitivo pero también el constructivismo es muy importante ya que el hombre como lo mencioné es un ser por naturaleza eso quería aportar perdón muchas gracias katiane por favor nuestra otra compañera que que si par anel por favor adelante gracias listen si como como estaban mencionando anteriormente yo desde mi punto de vista lo interesante es los paradigmas más que todo del ambientalista porque de nada serviría que nosotros tengamos el mejor material la mejor tecnología si no no sabemos por decir el idioma del el de las personas a quien vamos a dirigir a una persona de clase con el mejor material al alumno de Alemania por eso para mí es interesante dar en cuenta lo que es también el paradigma ambientalista a quien estamos dirigiendo nuestra crianza muy bien muchas casas gracias a anel aroldo por favor dos intervenciones y vamos cerrando por favor gracias en el video que nos mostró al comienzo antes de todo nos muestra el alumno o el estudiante ya ya aprende ya con un docente le guía un poco y ya el otro tiene que construir su propio aprendizaje eso me parece bien que es pero también el paradigma ambientalista me parece que están en el colegio eso sería muchas gracias aroldo por su participación no sé quién más decía dos más José usted desea participar después yo creo que cada método se va en un principio necesitamos estar con un paradigma conductivista al comenzar una ciencia o al comenzar la vida después ya vamos necesitamos otro tipo de paradigmas que nos vayan a llevar a desarrollarnos más plenamente para finalizar teniendo docentes que simplemente el constructivismo que tiene cada uno en su avanzar y en su desarrollo social desde mi perspectiva muchas gracias José adelante Russell adelante escuchamos adelante yo creo que el docente tiene su forma de ser si no todos seríamos robots iguales cierto docente puede aplicar el paradigma conductivista el otro puede ser más constructivista es dependiendo de la el personaje del docente y del alumnado porque no es un docente digamos de ingeniería por lo general ahí son la mayoría hombres ¿verdad? ahí necesita tener un carácter un poco más fuerte la acción con conductivismo y psicología ahí necesita ser más más empático con su escuchar lo que le dice su alumnado es eso es mi punto de vista muy bien muchas gracias Rosel entonces lo que hemos hecho jóvenes estos colegas es ver cómo los paradigmas de la educación han ido desarrollando cada paradigma responde a un momento histórico de ajustarse a la demanda social por ejemplo vamos a investigar para la próxima semana los diferentes modelos educativos que hay y hay una frase que decía Ken Robinson como crítica a la educación tradicional y decía que la la escuela la universidad mata la creatividad y que es importante nosotros utilizar este paradigma constructivista para desarrollar esa creatividad que tanto necesita los estudiantes perdón tengo aquí una palabra Luzmila con Luzmila cerramos por favor gracias licenciada estoy yo de acuerdo con mis compañeros y docente hoy en día ya no abocarse a un solo paradigma sino que tiene que haber como un paradigma mixto ¿no? desde mi punto de vista mixto porque si bien es el protagonista tiene que existir la participación del docente más que todo cuando se trata de hacer trabajos de investigación en las universidades a nivel universitario sobre todo ¿no? porque tiene que haber quien delimite quien reconduzca las investigaciones quien trace los lineamientos por donde ir porque puede haber un desborde de ideas de parte de los alumnos puede haber como decía en una exposición una no sé demasiada emoción por hacer ciertos temas que hasta pueden salirse ¿no? de donde deben ellos aplicar no sé si me dejo entender pero para mí es eso que tiene que ser algo mixto no puede ser un solo paradigma y nada más muy bien permítame un poquito intervenir en el sentido del paradigma de los roles como docentes y como estudiantes tenemos un rol protagónico del estudiante donde vemos que estamos en una sociedad del conocimiento vemos que el monopolio del conocimiento no lo tiene el docente sino el estudiante tiene acceso a toda la información y el rol del docente convierte en ser un rol facilitador ese es el paradigma vigente pero eso no implica que nosotros utilicemos herramientas estratégicas que son propias de lo que significa cara patada paradigmas jóvenes es la concepción que tiene del educando y del profesor entonces por ejemplo en el conductivismo se cree que el profesor es el único que tiene el conocimiento y el estudiante no tiene ningún conocimiento y nosotros vertemos la información pero dan cuenta en la vida real que nosotros no podemos partir de eso pero podemos utilizar las herramientas que utilizar el conductivismo en momentos de nuestra clase es decir puedo utilizar fundamental del conductivismo eran las clases magistrales la memoria ese es el desarrollo de la memoria que es una de las fases principales del aprendizaje entonces yo puedo agarrar esos instrumentos dentro de lo que es mi desarrollo pero tomando en cuenta lo que es el paradigma muy bien jóvenes la idea de esto es que ustedes puedan ver en función de cómo ha evolucionado el aprendimiento de la educación y por ejemplo comentarles que ustedes ya deben saber la ley Abelino-Signani tiene dos bases el constructivismo social Virgoski es el principal pensador o se han tomado en cuenta lo que es la propuesta de Virgoski en el momento de elaborar la ley Abelino-Signani es decir que en Bolivia la educación como una construcción social una construcción donde todos donde todos vamos a construir somos partícipes de esa educación pero un constructivismo que quiere decir que el estudiante es el eje principal del proceso de ese aprendizaje toma la propuesta de Freire de brasilero donde dice la educación no puede ser bancaria la educación tiene que ser liberadora entonces vemos que hay varios elementos que componen la nueva ley educativa donde exige retocidad donde nos exige que formemos científicos el rol de las universidades científicos según la ley entonces ¿cómo vamos a formar científicos? a través de ese rol donde nosotros vamos a facilitar y dar las herramientas con las herramientas que utilicemos para que el estudiante pueda desarrollar su creatividad y pueda desarrollar su potencial jóvenes creo que con eso terminamos el desarrollo de nuestra clase creo que hemos sido puntuales en esta vez quiero que le quedo muy agradecida a todos ustedes por la participación que puede ser un comentario antes les cuento que no todos los estudiantes están preparados para un para un paradigma constructivista porque para poder aplicar un paradigma constructivista el estudiante siente que él es el que promueve su propio conocimiento y muchos estudiantes no quieren asumir esa responsabilidad no quieren asumir la responsabilidad de construir su conocimiento ¿no? muy bien no sé si tienen un comentario antes de que pueda hablar acerca del trabajo que vamos a hacer la próxima semana comentarios preguntas por favor ya sé que están cansados quieren irse muy bien ¿el que ha dado ese trabajo lo va a dar este lo vamos a hacer ¿lo va a dar ese día o no? no quiero que y quiero que hablemos de qué vamos a trabajar hoy día están viendo mi diapositiva por favor cuáles son los trabajos que tenemos el trabajo que tenemos ¿ve mi diapositiva por favor? sí licenciada muy bien tenemos los siguientes trabajos pendientes la próxima clase yo voy a trabajar la primera parte es poner los pedagógicos para los cuales les voy a explicar cómo se han construido esos modelos pedagógicos y la segunda parte les voy a pedir a ustedes que realicen trabajos cortos acerca de lo que viene a ser lo siguiente que son los modelos educativos no vamos a hablar por ejemplo del modelo tradicional que el grupo de hablar de esto el grupo 9 nos va a hablar por ejemplo del modelo planteado por Ray Taylor el grupo 8 nos va a hablar de Paulman Baker el grupo 7 va a hablar por ejemplo del planteamiento de este del planteamiento que tenemos acerca de lo que de Paul Baker el grupo 6 va a hablar sobre por ejemplo el planteamiento de Roberto Magner no vamos a hablar por ejemplo del grupo 4 de Ilda Tava el grupo 6 3 perdón vamos a hablar de César Cole 2 va a hablar de Ken Robinson y el grupo uno va a hablar de lo que son los errores de los estudiantes y las 10 podríamos decir los 10 del proceso de enseñanza que da Ken aquí tengo un error de grupo que me falta un grupo voy a corregir jóvenes para el día domingo el día domingo el trabajo que vamos a hacer más va a ser un conversatorio pero para lo cual necesito que ustedes trabajen los siguientes temas cómo vamos a hacer ustedes como grupo van a realizar los temas que ustedes aquí van a ver y van a preparar un video tienen toda la semana para subir el video y en función de ese video nosotros vamos a realizar este domingo acerca de los temas por ejemplo el grupo 5 va a hablar de la sociedad y el conocimiento y la educación el grupo 6 nos va a investigar sobre la neurociencia de educación el grupo 7 va a hablar sobre el modelo educativo por competencias el grupo 8 va a hablar del modelo educativo por objetivos el 9 sobre el modelo educativo boliviano el 10 la educación basada en entornos virtuales el grupo 4 sobre el sistema educativo basado en inteligencias el grupo 3 nos va a hablar del modelo ideal finlandés el grupo 2 del modelo educativo de Corea del Sur y el modelo el grupo 1 sobre el modelo educativo de Singapur la idea es que el domingo sea un día que podamos conversar no presentar simplemente vamos a hacer vamos a hacer un conversatorio donde cada uno del grupo va a presentar su investigación y vamos a intercambiar la investigación que hemos realizado con cada uno de nuestros compañeros para ir conociendo el día domingo permitir tener un un pantal a nivel general de todo lo que está pasando en el mundo sobre lo que es la educación ¿no? y el trabajo final que es lo que ustedes deben subir a la plataforma que voy a crear esta noche lo que es el lugar para subir a la plataforma tienen que presentar hasta el 31 de agosto al 23 y es un trabajo individual de investigación donde ustedes tienen que investigar cuál es el rol de la universidad boliviana en el siglo XXI determinar en función a él el rol cuál es el encargo social que está dando la sociedad a las universidades cómo podemos concebir y cómo podemos unir la universidad boliviana y la sociedad del conocimiento y los nuevos desafíos de la educación en los entornos virtuales ¿no? entonces eso es el trabajo que tenemos preparado para lo cual este trabajo final les voy a pedir que cumplan realizando una carátula introducción objetivos de investigación desarrollo conclusiones y bibliografía ¿no? esa es la forma que van a presentar el trabajo final para el trabajo los otros trabajos que son de grupo en este dentro de un momento por favor les voy a pasar a detalle qué es lo que ustedes tienen que hacer para el día sábado lo único que presentar una diapositiva donde vamos a conversar sobre esos temas les voy a pedir que ahí sí tengamos cuidado que tengamos solo los 10 minutos y mostremos la información fundamental de cada modelo para que podamos conversar después acerca no sé si tienen comentarios que quieren hacer preguntas estimados participantes ya sé que están con mucha hambre adelante por favor listen no le entendí esa parte del día domingo en el cual usted manifestó un video o subir un video para el día domingo no le entendí muy bien si me podría explicar no se la escucha licenciosa mi disculpas que nos falta tiempo para poder conversar si ustedes se fijan hemos estado casi 3 horas sentados escuchando a los grupos por el número tan grande que tenemos de grupos entonces el instrumento que vamos a hacer para poder visualizar lo que ustedes están investigando es a través de videos les voy a pedir que ustedes en forma grupal utilicen lo que es el zoom utilicen este metro como una herramienta donde ustedes se preparen y primero preparen la investigación y se graben y todos presenten la información esos videos los van a subir a la plataforma lo van a subir a la plataforma de tal forma que yo el sábado voy a poner a disposición de todo el curso en la que quiera ver sus videos lo va a ver ¿para qué? para que el día domingo no vamos a presentar diapositivas no vamos a presentar documentos nada el día domingo va a ser un conversatorio un conversatorio en lo que vamos a poder preguntas vamos a poder intercambiar las ideas el material que ustedes han investigado y que también estamos hablando en este momento dentro de lo que es el desarrollo de módulo no sé si he podido responder tu pregunta compañera Lice tiempo tiene que durar el video mire ahí no tiene usted límite ahí usted puede explayarse porque su grupo son 10 personas entonces los grupos tenemos personas de 10 y a 11 ahí tiene límite ¿no? pero si les cuento tal vez no les permita subir directamente el video tal vez tengan que grabarlo grabar el zoom es una herramienta muy fácil que nos permite grabar videos y grabar lo que es ese video en el google drive y de ahí copiar el enlace digamos a lo que es la plataforma ¿no? entonces ahí no tienen limitante ahí tienen la posibilidad de hacerse ver muchos de los estudiantes no los conozco hasta ahora ni se conocen entre ustedes entonces la oportunidad de que ustedes puedan explayarse ¿no? muchas gracias licenciada licenciada no entiendo bien el contenido del video ¿cómo va a ser? por ejemplo a usted le ha tocado por ejemplo a usted le ha tocado el modelo el modelo educativo del Corea del Sur entonces ¿qué va a hacer usted? primero nos va a ubicar y decir el modelo educativo de Corea del Sur tiene estos objetivos está basado en el constructivismo tiene la característica de que es una educación fiscal y donde lo que está buscando la experiencia es cuáles estas son las estrategias entonces ustedes va a ser como una ¿no? perdón creo que Ismael está en otra cosa entonces más es un trabajo donde a través de esa investigación nosotros vamos a poder ustedes van a conocer ese tema y el domingo van a transferir a los compañeros a través de ese tema por ejemplo un compañero un ejemplo del modelo de ¿qué se llama? de inteligencias múltiples entonces nos va a decir ¿qué son las inteligencias múltiples? ¿qué se entiende por el modelo de inteligencias múltiples? ese modelo se aplica en la educación y cómo en qué países ya están utilizando ese modelo de inteligencias múltiples y qué reto significaría para el docente aplicar digamos ese modelo de inteligencias múltiples ¿no? entonces cada tema tiene sus propias características por ejemplo uno de nuestros grupos va a investigar acerca de la ley Avelino-Ciñane ¿no? entonces ahí nos van a contextualizar pero no desde el vista político por favor desde el punto de vista pedagógico ¿cuáles son las bases pedagógicas que tiene este modelo? ¿qué herramientas o qué instrumentos está apurizando este modelo esta ley para que se pueda ser aplicada en la educación? Adelante compañera no sé si he podido responder sus preguntas ¿quiere decir? licenciada adelante disculpe y la y la diapositiva que vamos a hacer es para ese mismo día para el o para el sábado o para el domingo la diapositiva es para el sábado la diapositiva es el mismo tema que vamos a exponer como grupo ¿no? el sábado vamos a hablar de otro tipo de modelos vamos a ver por ejemplo cómo a medida que ha desarrollado también ha ido evolucionando el conocimiento antes por ejemplo en la educación no se contaban herramientas para por ejemplo la evaluación antes por ejemplo cuando se empezaba la educación había materias que eran demasiado cargadas cuando no se daba valor a una materia vamos a ver cómo se ha desarrollado más práctica del proceso de enseñanza vamos a ver modelos donde no tú tienes que planificar tienes que evaluar al inicio de tu clase y luego evaluar una cosa adelante resulta dicen el tema digamos la investigación que nos dio de el grupo por ejemplo nuestro grupo nos tocó la sociedad del conocimiento y la educación este trabajo lo vamos a hacer con diapositivas todo lo que hemos hecho como antes y presentaron el sábado o de ese mismo trabajo no no lo que me dices por ejemplo el grupo 5 sociedad del conocimiento y la educación eso tú vas a investigar haces tus diapositivas y se graban y lo suben se graban ustedes y el día domingo ustedes Arnoldo y su grupo nos van a decir les cuento que la sociedad del conocimiento implica esto lo que implica que cuando nosotros estamos hablando con los estudiantes ustedes nos van a explicar qué significa y va a ser un conversatorio muy bonito porque ahí vamos a poder conversar libremente acerca de todos los temas domingo conversatorio ya adelante Gabriela Lisen a ver para cerrar un poquito los tres trabajos que no creo que no nos está cuadrario el día sábado tenemos una actividad que es exposición ¿correcto? exactamente yo le voy a subir perdón Gabriela yo le voy a subir específicamente qué tiene que hacer cada grupo para el trabajo del sábado tienen que hacer diapositivas y prepararse para hablar en aula solamente diapositivas o también preparamos un word no solo diapositivas ok entonces sábado solamente diapositivas grupales para el domingo preparamos lo que es el bien grupal el video vendría a ser como una como una exposición en video ¿correcto? exactamente ustedes exponen ¿sólo diapositivas o también el documento? solo no en este caso solo el video solo el video pero para poder hacer su exposición va a tener que tener preparada una una para el domingo no necesitan nada y el domingo hacemos el conversatorio en base al video solo conversamos lo importante es que ustedes participen y en función de la investigación que hayan hecho vayan informando y vayamos entre todos conversando y conociendo todos esos temas y el último trabajo y hasta el lunes tenemos la presentación que esa ya es individual esa presentación es individual y de esa no hay exposición es solamente un documento todo es un documento que ustedes tienen que escribir entonces no eso es entonces hasta el día lunes la presentación si no este lunes sino el próximo lunes cuando termine el modo ya si ustedes se libran hasta 31 de agosto es el trabajo final de cada uno ese es trabajo individual ya perfecto lisa ya muy bien perdón el trabajo para el lunes nos lo va a pasar ahora para que ya vayamos ahora mismo les voy a he visto que he tenido un error de dedo en un grupo corre el error de dedo y máximo hasta las 3 de la tarde ustedes tienen en lo que es el whatsapp y también en la plataforma va a estar subida con la consigna bien clara para que no existan confusiones si lisa no me ha quedado perdón claro el día domingo el tema exponer mediante video usted nos va a dar el tema ahora por grupo cuál es no es el tema presentado hoy no es no es son temas perfectos cuál es la idea del objetivo del día domingo huevos que no es parte de la currícula son temas que están que son súper actuales que no dice digamos dentro del contenido de nuestra currícula pero que nos va a permitir saber qué está pasando en el mundo y que pueda ser aplicado en nuestras aulas ¿no? Dice una consulta hay una tarea en plataforma ¿verdad? ¿Eso lo podemos subir hoy? No lo subí No se preocupe tiene tiempo esa tarea pero simplemente es una tarea de diagnóstico no tiene contaje es para ver lo que ustedes tienen qué motivación tienen para eso nada más ¿no? Muy bien gracias Muy bien Adelante por favor Erland adelante Erland Ok solamente para aclarar dudas respecto a las fechas le dicen hasta el sábado tendríamos como plazo final para el video grupal de acuerdo a los temas que nos dio ¿no? Desde día vamos a poder subir a la plataforma desde hoy día desde hoy día yo voy a limitar para que ustedes hoy día en la noche ustedes van a tener la opción de ir subiendo hasta el sábado hasta el sábado ¿ya? hasta el sábado muy bien el mismo día sábado nos va a dar un trabajo lo realicemos el mismo día sábado ¿no? No les voy a dar ahora para que ustedes vayan trabajando ¿ya? de tal forma que para que ustedes ya tengan el trabajo por lo menos avanzado de un 80% vamos a tener un break dentro de la clase donde pueden ustedes terminar si quieren ese trabajo que va a ser son trabajos cortos y puntuales y el ojo la última el último día que nos vamos a ver que es el domingo va a ser el día en que vamos a hacer un conversatorio conversatorio del video de los videos que tuvimos hasta el día sábado exactamente y el día lunes vas a tener que subir inclusive podemos ampliar el tema del que no sea el lunes para que no estén estresados sino que sea el miércoles el miércoles 3 de septiembre para que ustedes tengan tiempo el fin de semana y no estén estresados ¿ya? el miércoles el trabajo individual sería el 30 el 3 de septiembre entonces para que ustedes no se me estresen y no que no me queden no se queden arrebatados ¿ya? gracias entonces aumentamos yo estoy cambiando la fecha y van a tener hasta las 23 horas para subir muchas gracias jóvenes muchas gracias por su tiempo que estén muy bien muy amables por su tiempo muchas gracias que estén muy bien feliz fin de semana feliz fin de semana feliz fin de semana quitaré al cigano a París gracias